Dios en 60 segundos. Respuestas de un minuto a preguntas de fe. Por John Ankerberg y John Burroughs. La verdad espiritual en marcha. Pregúntele a alguna persona cómo le está yendo hoy, y la primera respuesta probablemente sea me mantengo ocupado. Los estadounidenses ya no trabajan de 9 a 5 ni se sientan para compartir una cena. En vez de eso, hablamos por teléfono móvil mientras manejamos, comemos, trabajamos, y aún mientras llevamos a los chicos en el coche y todo eso al mismo tiempo. Los estadounidenses promedian menos horas de sueño y más de trabajo por semana que antes y con menos días de vacaciones que requeridas en cualquier otra nación occidental. Este frenético ritmo de vida ha dejado su marca en nuestra fe cristiana también. En lugar de hacer una práctica la lectura del devocional diario o de la asistencia a la iglesia varias veces a la semana, muchas personas luchan para encontrar tiempo para leer algo sobre Dios o la Biblia entre un domingo y otro. Así como no existe ningún reemplazo para el estudio serio y extenso de las Escrituras, Dios en 60 segundos está diseñado para ayudarle a usted a aprovechar seriamente una verdad espiritual en marcha. Un poco de historia, el minuto Ankerberg empezó primeramente como un segmento de 60 segundos en varias estaciones de radio. Ha crecido rápidamente hasta llegar a ser una porción importante de nuestro trabajo, ya sea transmitido, o de otra forma presentado, cerca de 700 veces al día en todo el país, además de las miles de consultas diarias en línea. Estos bytes sonoros de la verdad espiritual han encontrado hogares receptivos como también muchos escucha durante los viajes al trabajo, sesiones de entrenamiento, horas de oficina, y otros sin número de actividades. Y ahora nosotros hemos recopilado y adaptado muchos de esos programas en este libro que usted sostiene. Nuestra esperanza es que usted estará mejor equipado y equipada en su fe, y también, para que sean desafiados a tomar las acciones apropiadas hacia un crecimiento espiritual mayor a través de estudios y recursos adicionales. En el camino, le alentamos a que visite nuestra página web jonankerberg.org en donde encontrará más de 2.500 videos, descargas de audio, y otros artículos para ayudarle a alimentar su enseñanza en cada paso de su camino. Gracias por escoger Dios en 60 segundos para que le ayude en su viaje de fe. Esperamos ver la forma como Dios le va a ayudar a convertirse más como Cristo en cada segundo de su día conforme usted procura seguir a nuestro resucitado Señor y Salvador. Parte 1, Preguntas sobre Dios y la creación, ¿qué puedo hacer cuando Dios se siente lejos? ¿Alguna vez ha sentido que Dios está distante cuando usted ora? Pues usted no se encuentra solo ni sola. El salmista escribió en el Salmo 10, ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? Realmente Dios no estaba tan lejos, pero el salmista sentía que si lo estaba. Cuando usted sienta que Dios está distante no deje de orar. Dios promete que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Nuestro problema no es que Dios esté distante, nuestro problema es que generalmente nos damos por vencidos antes de escuchar su respuesta a nuestra situación. No se dé por vencido, o vencida Dios está ahí. En Jeremías 33 2.3 Dios dice, Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Se preocupa Dios por nosotros individualmente? ¿El creador del universo realmente se preocupa sobre cada uno de nosotros individualmente? La respuesta de la Biblia es un definitivo sí. Un rápido vistazo a lo que la palabra de Dios dice sobre quienes somos como creyentes nos recuerda de lo mucho que le importamos a Dios. Por ejemplo, nosotros somos hechura de Dios, templo de Dios, somos la sal y la luz de la tierra, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Estos son solamente unos pocos ejemplos de las cientos de promesas que Dios les hace a sus hijos. Si usted se siente un poco desanimado o desanimada, tome un momento para ver una vez más el amor que Dios nos ha revelado, especialmente en la vida de su único Hijo, Jesucristo. Usted no se decepcionará. ¿De dónde vino todo? Ya sea que usted fuese un científico o un recolector de basura, solamente existen tres respuestas a la importante pregunta, ¿de dónde vino todo? Francis Schaeffer ha dicho primeramente que todo lo que existe vino de absolutamente nada. Muy pocas personas sostienen este punto de vista. El segundo punto de vista es que todo lo que existe surgió de un algo impersonal, como la energía o la materia. Este punto de vista impersonal se encuentra mezclado con el azar más el tiempo, de lo cual todo llegó a existir. Pero este punto de vista no puede explicar por qué el ser humano es de mayor valor que un árbol o una gota de agua. El tercer punto de vista es que todo lo que existe vino de un alguien personal. La Biblia dice, Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra, Génesis 1 2.1. Solamente este punto de vista explica por qué las personas son de gran valor y que sus vidas tienen un significado. ¿Cómo es Dios? ¿Sabe usted cómo es Dios? Vivimos en una cultura en donde la gente quiere seleccionar y escoger su punto de vista personal de Dios como quien ordena del menú en un restaurante. Estas personas hacen que él se ajuste a sus propios deseos. La Biblia es la fuente más exacta de nuestra información acerca a Dios y nos dice que él conoce todo y sabe todo respecto a nosotros. Él está en todos lados del universo al mismo tiempo. Él es todopoderoso. Él es amor infinito y él es santo. Estos son solamente algunos de los atributos que revelan la verdadera naturaleza de Dios. Si usted desea saber más de cómo es Dios, lea sus propias palabras en la Biblia. El Salmo 119 2.2 nos dice que somos bendecidos cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. ¿Importa realmente de dónde hemos venido? Muchas personas se han cansado de los encendidos debates sobre el comienzo del universo y la vida humana. Con más frecuencia la gente pregunta, ¿importa realmente de dónde hemos venido? La respuesta corta es, sí, sí importa. Sea lo que fuere que decidamos sobre la creación del universo y el comienzo de la vida humana eso influencia nuestras creencias en toda una gama de otros asuntos. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué sucede cuando muera? Estas preguntas básicas dependen de un punto de vista bíblico para obtener respuestas que tengan sentido. Si creemos que simplemente somos un producto de materia mezclada con el azar más el tiempo, entonces nos estamos perdiendo del propósito y del plan de Dios para nuestras vidas. Si importa de dónde usted y yo venimos. Dios es nuestro creador y es digno de nuestra adoración. Si está Dios, ¿por qué el mal? Si Dios es real, ¿por qué es que luchamos con tanto mal en nuestro mundo hoy? Basados en los problemas que vemos en los noticieros vespertinos, esa pregunta ciertamente tiene mucha validez. Sin embargo, la existencia del mal no significa que Dios no existe ni que tampoco se preocupa por lo que le sucede a nuestras vidas. Según las Escrituras, un día Dios va a ponerle fin a todo el mal y a corregir todas las injusticias. Él va a recompensar a aquellas personas que han confiado y han vivido para Él y va a proveer un cielo nuevo y una tierra nueva para que la disfrutemos por toda la eternidad. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros va a seguir teniendo problemas en esta vida. Sin embargo, también promete que Dios estará ahí con nosotros para ayudarnos. Dependa de Él para que le ayude en las luchas que usted enfrenta en su vida. ¿Escucha Dios las oraciones de los incrédulos? ¿Cree usted que Dios escucha las oraciones de los incrédulos? Por un lado, como un Dios omnisciente, que todo lo sabe, Él sí escucha cada palabra dirigida a Él. Nada se escapa de su atención. Pero, ¿responde Dios a las oraciones de los incrédulos? En algunos casos Él ciertamente lo hace. Por ejemplo, sabemos por la Biblia que Dios responde las oraciones de aquellas personas que verdaderamente buscan a Dios y escogen confiar en Cristo como su Salvador. Dios puede aún proveer respuestas a algunas oraciones de incrédulos para mostrarles que Él es real en el proceso de guiar a esa persona a la fe en Él. Sin embargo, solamente aquellas personas que conocen a Cristo por fe pueden con certeza llamar a Dios salva Padre y reclamar las muchas promesas que Dios ofrece en respuesta a las oraciones de sus hijos. ¿Le ha hablado usted a su Padre Celestial hoy? ¿Cómo les podemos responder a los furiosos ateístas de hoy día? Muchos libros de mayores ventas recientemente han argumentado en contra de la existencia de Dios. Si usted lee esos libros, el ateísmo de hoy día no es solamente intelectual. Generalmente es furioso y antagónico hacia Dios y sus seguidores. Algunos ateos han agrupado todas las religiones en una sola para luego sugerir que el mundo sería un lugar mejor sin las llamadas religiones extremistas de hoy día. Pero en muchos casos esa furia es el resultado de la frustración personal del ateísta hacia Dios o hacia las personas religiosas. La única forma de poder ver cambios entre aquellas personas que muestran esa clase de hostilidades a través de nuestras oraciones, demostrándoles nuestra fe, y presentando nuestras respuestas con amabilidad y amor. Dios debe de obrar para cambiar el corazón, pero nuestro ejemplo puede guiar a una persona a que abra su corazón para escuchar la verdad sobre Jesús y cómo llegar a conocerle. ¿Cómo pueden los cristianos responder a la evolución? ¿Cómo pueden los cristianos responder inteligentemente a la cuestión de la evolución? En primer lugar, la teoría de la evolución es eso una teoría. Nadie puede probar científicamente la evolución. El origen del universo es un evento único que no puede ser duplicado en ningún laboratorio. La teoría de la evolución se basa últimadamente en una combinación de ciencia más fe. Cuando esto se reconoce, se debe de abrir la vía para investigar otras alternativas por las que el universo llegó a existir. La ciencia revela una tremenda complejidad y diseño del universo. Los cristianos pueden resaltar la maravillosa creatividad y complejidad en el mundo que nos rodea para ayudar a señalar a que las personas conozcan a nuestro maravilloso Creador y a su Hijo, Jesucristo. ¿Por qué nos sentimos cerca de Dios mientras estamos en la naturaleza? ¿Por qué con frecuencia nos sentimos cerca de Dios cuando estamos rodeados de la belleza de la naturaleza? ¿Qué es lo que causa estos sentimientos? El Salmo 65 nos dice que Dios formó las montañas con su poder y cuida de la tierra regándola abundantemente. Cuando experimentamos la belleza del mundo natural, estamos viendo obrar el poder creativo de Dios. A través de la historia, muchas personas han respondido adorando los aspectos de la creación, como el sol, la luna o las estrellas. Pero Dios hizo la creación para que la misma nos lo señale a Él. Cuando usted se encuentre con la belleza de la naturaleza hoy, ya sea los copos de nieve o aún una planta dentro de su casa, tomé un momento para adorar al Dios Todopoderoso quien fue el que las hizo. Cuando usted experimente la belleza de la creación, tome ese momento para expresarle su amor al Creador. ¿Qué podemos saber sobre Dios? Más de un 90% de los estadounidenses dicen que creen en Dios o en algún tipo de poder superior, solamente que no están de acuerdo en cómo definir ese poder. La Biblia, sin embargo, provee numerosas percepciones de lo que Dios es. Por ejemplo, sabemos que Dios es soberano, lo que significa que Él está en control de todo. Él es santo y aparte de todas las cosas creadas. Él es perfecto, sin pecado y nunca cambia. Él es trino, consistiendo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él también es todopoderoso, sin igual. Estas son solamente cinco de los innumerables rasgos de Dios que se encuentran en las Escrituras. Cuando nos sentimos confundidos por lo que otras personas dicen de Dios, o aún tenemos nuestras propias dudas, la Biblia provee la revelación que necesitamos para definir mejor y entender más quién realmente es Dios. Parte 2. Pregunta sobre Jesús. ¿Los discípulos inventaron nuestra versión de Jesús? ¿Cómo sabemos que los primeros cristianos después de Jesús no inventaron un nuevo Jesús? Lo sabemos porque solamente 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús los apóstoles le predicaron en Jerusalén, en Pentecostés, a la misma gente que había visto morir a Jesús en la cruz. En su mensaje ellos testificaron los hechos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, y 3.000 judíos creyeron el testimonio de los apóstoles. Esos 3.000 convertidos formaron grupos de 15 personas para ir por todo el imperio romano, fundando iglesias sobre el mensaje que acababan de escuchar. Piense en ello, los apóstoles no tuvieron tiempo para inventar un nuevo Jesús en solamente 50 días. Hoy día podemos estar seguros de que tenemos el mismo mensaje que Jesús les dio a los apóstoles y que de manera exacta se nos ha entregado. ¿Qué es lo que las narraciones de la resurrección afirman sobre Jesús? Algunos escépticos alegan que las narraciones sobre la resurrección de Jesús se contradicen entre sí. Pero, ¿es cierto eso? La respuesta es no. De hecho, si las narraciones de los cuatro evangelios fueran idénticas, los escépticos alegarían que habría algún tipo de conspiración. Las cuatro narraciones proveen perspectivas individuales sobre los eventos que sucedieron alrededor de la resurrección de Cristo. Pareciera que hay supuestas discrepancias pero no existen contradicciones reales. Ninguna narración por sí misma cubre todos los detalles. Algunas enfatizan un aspecto más que otro. Pero cada narración registra el mismo evento. Al estudiarlas cuidadosamente, los cuatro evangelios nos ayudan a creer que Jesús es quien él dijo que era el hijo de Dios. ¿Por qué importa la resurrección de Jesús? Una de las razones más poderosas es la evidencia de vidas cambiadas. En todo el mundo, el mensaje de la resurrección ha tenido un poder para bien como ningún otro sistema de creencia en el mundo ha tenido. Naciones y culturas han sido alteradas. Durante 2.000 años, innumerables familias se han reunido, personas inmorales se han vuelto piadosas, y las orgullosas se han humillado. El historiador Kenneth Scott Latourette dijo una vez, medido por las consecuencias que siguieron al nacimiento, vida y resurrección de Jesús, estos han sido los eventos más importantes en la historia del hombre. Puesto que él vive, él también puede darles a las personas que creen en él la vida eterna. ¿Vieron realmente los apóstoles a Jesús después de su muerte? Si usted ve un accidente automovilístico con sus seres queridos dentro del vehículo, ¿verdad que lo podría explicar con todo detalle a un oficial de tránsito unos minutos después? Si alguien muriera, usted definitivamente recordaría los eventos de ese día el resto de su vida. ¿Por qué? Porque es algo que le afecta personalmente. Ahora piense en los apóstoles. Ellos pasaron tres años con su amigo Jesús, y luego fueron testigos de su crucifixión y muerte. Podemos saber que los cuatro evangelios son ciertos simplemente porque describen lo que fue personal a los escritores, ninguno de ellos lo olvidó. ¿Por qué los cuatro evangelios nos interesan hoy en día? Porque si los seguidores de Jesús le vieron vivo, luego él es el hijo de Dios que merece toda nuestra atención. ¿Cómo podemos descubrir al verdadero Jesús? ¿Puede usted creer que programas recientes de televisión alegan que Jesús tuvo una esposa y procreó hijos, y que aún fue reenterrado por sus amigos en una tumba diferente? ¿Todo lo que se nos ha dicho sobre Jesús es falso? Bueno, tenga en mente que los principales medios de comunicación no se esfuerzan por resaltar al Jesús bíblico e histórico. La razón por la que los medios se dirigen a un nuevo y radical Jesús es debido a que eso produce titulares llamativos y altos índices de audiencia, aun si eso no es una buena historia. Si usted desea conocer al verdadero Jesús y seguir sus enseñanzas, recuerde que nuestra verdadera fuente para obtener noticias exactas sobre Jesús no es la televisión, sino más bien los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué no hacer una pausa por un momento y refrescar su ocupado día descubriendo una vez más las sorprendentes palabras de vida que el verdadero Jesús de la historia pronunció para que le guíen a través de su día? ¿Cumplió Jesús las profecías mesiánicas? Los cristianos sostienen que Jesús cumplió numerosas profecías del Antiguo Testamento. ¿Es eso realmente cierto? Bien, aun los eruditos más liberales admitirán que el Antiguo Testamento fue escrito por lo menos cuatrocientos años antes de la vida de Cristo. Ahora, tomemos un ejemplo del libro del profeta Isaías, una copia del cual se conoce su existencia por lo menos cien años antes de la vida de Cristo a la tierra. Isaías escribió sobre doce aspectos únicos de la semana de la pasión de Cristo que fueron cumplidos a la letra en Jesús. Las posibilidades de ese tipo de exactitud de predecir el futuro están más allá de los cálculos estadísticos. Solamente Dios pudo hacer tantas predicciones con total exactitud, cientos de años por adelantados. Pero no tome solamente nuestra palabra habrá su propia Biblia en el capítulo cincuenta y tres del libro del profeta Isaías y léalo usted mismo, misma. ¿Qué evidencia nos da la vida del apóstol Pablo sobre la resurrección de Jesús? Porque la vida del apóstol Pablo, antes de ser cristiano, provee una fuerte evidencia sobre el hecho de que Jesús se levantó de los muertos. Es porque cuando los doce apóstoles primeramente empezaron a testificar que Jesús se levantó de los muertos, Pablo era uno de los más fuertes oponentes al mensaje de ellos. Él estaba tan rotundamente opuesto a este movimiento que obtuvo permiso para arrestar cristianos en las ciudades vecinas y aún aprobó la lapidación a muerte de Esteban. Entonces, ¿qué hizo que cambiara su forma de pensar? El mismo Pablo nos dice que el mismo Jesús resucitado le apareció camino a Damasco. Cuando usted piensa en ello, ¿qué otro evento pudo haber causado que Pablo creyera que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Y usted, qué? ¿Ha puesto su fe en Jesús resucitado? Si no, ¿por qué no confiar en él hoy mismo? Y si eso es así, ¿por qué no testificar sobre el amor de Cristo que le ha cambiado a usted? ¿Qué evidencia existe sobre la resurrección? El fundamento de la fe cristiana se basa en la resurrección corporal y física de Jesús. Pero ¿qué evidencia tenemos de que Él realmente volvió a la vida? Primero, la tumba de Jesús se encontró vacía al tercer día, un hecho que ni aún entonces ni hoy en día, se puede dejar de tomar en cuenta. Segundo, después que Jesús se levantó de los muertos, hizo numerosas apariciones físicas durante las cuales fue visto y escuchado por tantas como 500 personas en un solo momento. En algunos casos aún tocaron a Jesús y comieron con Él. Tercero, hubo un crecimiento explosivo de la primera iglesia y el deseo de sus miembros para poner sus vidas por una simple razón. Ellos decían que habían visto al Cristo resucitado y creyeron su promesa que les darían vida eterna. Solamente puede haber una única conclusión para tomar en cuenta esa evidencia, Jesús está vivo. ¿Qué hechos esenciales sabemos sobre Jesús por la Biblia? En una cultura que con frecuencia empaña la línea entre hechos y ficción, es importante que recordemos de los hechos cruciales sobre Jesús. Jesús es el Mesías, el cual fue predicho cientos de años por adelantado a través de profecías específicas. Jesús nació de una virgen y vivió sin cometer un solo pecado. Jesús es divino, como Él afirmó, la única encarnación de Dios. Jesús es el único Salvador que murió por nuestros pecados y nos ofrece la salvación eterna como un regalo gratuito a cualquier persona que ponga su confianza en Él. Jesús se levantó de los muertos como prueba de su afirmación. Jesús es el juez final quien retornará en el último día para juzgar a cada persona. Los hechos acerca de Jesús son poderosos, esenciales, y vitales para nuestras vidas espirituales ahora y para la eternidad. ¿Qué nos revela la Biblia acerca de Jesús? ¿Sabía usted que Jesucristo se encuentra referido en todos los 66 libros de la Biblia, a pesar de que 39 de ellos fueron escritos antes de que siquiera viniera a la tierra? Cristo está presente en cada libro de la Biblia porque Él es el tema central de la Biblia. Desde la predicción hecha en Génesis de que la simiente de la mujer derrotaría a Satanás, hasta la declaración en Apocalipsis de que Él es Rey de Reyes y Señor de señores, toda la Biblia está llena de profecías, descripciones, y declaraciones acerca de Aquel quien nos ha salvado del pecado y de la muerte. Jesús es el centro de las Escrituras, porque sólo Él es la persona más importante que jamás haya vivido. ¿Le ha hecho usted el centro de su vida? ¿Cómo es Jesús distinto de todos los demás líderes religiosos? ¿Cómo es Jesús distinto de todos los demás líderes religiosos? Primero, Jesús afirmó ser Dios. En Juan 14 2.6 Él enseñó que solamente Él es el camino, la verdad, y la vida. Segundo, sus afirmaciones de su Deidad y de ser el Mesías de Dios fueron verificadas por cientos de profecías judías que fueron hechas cientos de años por adelantados. Tercero, Él demostró su afirmación de ser Dios por sus milagros sobrenaturales, expulsando demonios, y por su resurrección milagrosa de los muertos. Cuarto, Él vivió una vida sin pecado, algo que solamente Dios puede hacer. La fe en Jesús como Dios no es una fe ciega es una fe basada en más evidencia que la que tenemos de cualquier otro líder religioso en la historia. ¿Cómo va usted a responder a la persona y poder singulares de Cristo en su vida hoy? ¿Quién removió la piedra de la tumba de Cristo? Los reporteros ingleses de principios de los años de 1900 y el escéptico Frank Morrison creían que la historia de Jesús retornando de los muertos no era más que una fábula para niños. Para probar su teoría Él empezó a investigar la evidencia del Jesús histórico para desbaratar el cristianismo. Su intención fue la de escribir más tarde un libro exponiendo el engaño de la iglesia. Pero Morrison se sorprendió al descubrir que la evidencia era más poderosa que lo que él originalmente había supuesto. Su libro, Quién removió la piedra, fue más tarde publicado con gran aclamación. En el libro Él admitió que en lugar de encontrar una fábula llena de agujeros, Él descubrió que el Cristo de la historia había retornado de los muertos a la vida. La evidencia está aquí para que usted inicie su propia investigación ahora mismo. Porque los cristianos oran en nombre de Jesús. Después de escuchar a un ministro terminar su oración en nombre de Jesús, un rabino dijo, para mí, como judío, oír el nombre de un maestro del siglo primero no es lo peor del mundo, pero Él no es mi Dios. ¿Qué significa orar en nombre de Jesús? Ese concepto se enseña en Juan 14 2.13-14 en donde Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, esto no significa que hay algún poder mágico al usar el nombre de Jesús al concluir una oración. Al orar en nombre de Jesús se está señalando a Dios quien es a quien se dirigen nuestras oraciones. En lugar de tener un objeto general y ambiguo de oración, claramente vemos que Él es Dios, aquel quien dijo en Juan 14 2.6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Orar en nombre de Jesús marca nuestras oraciones y la diferencia de las oraciones hechas a cualquier otro Dios de alguna otra religión, enfocando nuestra atención en la singularidad que es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Se levantó Jesús físicamente de los muertos? Los escépticos cada vez más preguntan, ¿fue la resurrección de Jesús física o meramente espiritual? En otras palabras, ¿la gente vio a Jesús con un cuerpo real o simplemente vio su fantasma? Según el apóstol Pedro, Jesús retornó a la vida físicamente. En su sermón en Hechos 2 él dijo que Dios no abandonó el cuerpo de Jesús en la tumba, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. En Hechos 13, el apóstol Pablo enseñó que el cuerpo físico de Jesús no vio corrupción sino que volvió a la vida. Estos dos líderes representaban el testimonio consistente de la primera iglesia de que Jesús resucitó físicamente, no solamente en forma fantasmal. Él demostró ser el resucitado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es que la comunión y el bautismo son evidencia del Jesús histórico? ¿Sabe usted cómo es que la comunión y el bautismo provee en evidencia acerca de la verdad del cristianismo? La comunión, o cena del Señor, se celebraba cada semana en la iglesia inicial desde el primer momento en que los cristianos se reunieron para adorar. En esta ceremonia que se remonta al mismo Cristo, los cristianos fueron instruidos de conmemorar su muerte, sepultura, resurrección, y el perdón de los pecados. El bautismo se hace una sola vez para cada persona, pero con cada nueva persona que se bautiza, la purificación del pecado y nuestro nuevo caminar en Cristo, se enseñan una y otra vez. La comunión y el bautizo presentan con exactitud las enseñanzas de Jesús. En la iglesia inicial si alguna persona había intentado cambiar el primer mensaje sobre Jesús, los cristianos habrían rechazado esos intentos, sabiendo que los hechos sobre Jesús se hicieron evidentes en los sacramentos originales que él diseñó para sus seguidores. ¿Es Jesús uno entre muchos líderes espirituales? De manera creciente en los Estados Unidos Jesús es visto como uno más entre muchos líderes espirituales. ¿Cómo es que Jesús es diferente? En contraste con Mahoma, Buda, u otros fundadores de movimientos religiosos, Jesús hizo la afirmación única de ser Dios en forma humana. Segundo, Jesús ofreció pruebas de su afirmación por medio de milagros, enseñanzas con autoridad, y sanidades sobrenaturales. Finalmente, la prueba más grande que Jesús dio fue su resurrección de los muertos. Muchas personas escépticas han intentado negar estos hechos, pero el testimonio de numerosos testigos oculares y otras evidencias señalan a la conclusión de que Jesús retornó a la vida y que él sí demostró que solamente él es Dios. Su afirmación inconfundible de su deidad y la evidencia para respaldar la forma en el conocimiento que es único del cristianismo. ¿Qué es lo que la historia dice acerca de Jesús? Si no hubiera ninguna Biblia, ¿cree usted que habría alguna otra prueba de que Jesús realmente vivió? Un prominente erudito dice que más de 129 hechos sobre la vida de Jesús y el cristianismo inicial se pueden encontrar en los escritos de autores no cristianos de la antigüedad. Por ejemplo, el altamente estimado historiador romano, Tácito, escribió apenas 20 años después de que Jesús vivió. Él dijo que Jesús era un maestro que fue sentenciado a morir crucificado bajo el procurador romano Poncio Pilato, y después continuó teniendo un creciente número de seguidores que creían que Jesús estaba vivo. Cuando alguna persona le diga a usted que las narraciones del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús son históricamente inexactas, desafíenla a verificar los hechos. Aún la historia antigua fuera de la Biblia afirma que el mensaje central de un Jesús resucitado quien cambió la historia continúa cambiando vidas hoy día. ¿Nació realmente Jesús de una virgen? ¿Cree usted que la historia del nacimiento virginal de Jesús es similar a las mitologías griega y romana que dicen que la madre de César Augusto quedó encinta por el dios griego y romano Apolo? ¿O la de Alejandro Magno que fue concebido cuando su madre era virgen? Tanto Mateo como Lucas probablemente conocían esas historias paganas, y como ambos querían hablar acerca de Jesús como el Mesías y el cumplimiento del judaísmo, el cual no tenía historias como las religiones misteriosas, tratar eso era un poco peligroso para ellos. Un historiador preguntaría, ¿por qué ellos harían eso? La única razón por la que Mateo y Lucas incluyeron esas narraciones en sus evangelios es porque estaban convencidos de que esos mismos extraños eventos realmente habían sucedido cuando Jesús nació. ¿Podemos realmente aceptar el milagro del nacimiento virginal? ¿Podemos realmente aceptar el milagro del nacimiento virginal? No podemos probar el nacimiento virginal de Jesús de la misma manera como podemos proveer evidencia sobre la resurrección. Sin la resurrección no podemos explicar del todo el ascenso de cristianismo. Pero una vez que aceptamos la resurrección nos vemos obligados a abrir nuestras mentes modernas para decir, si Dios estaba realmente en Cristo, reconciliando el mundo para sí mismo, ¿no deberíamos esperar algunos otros extraños eventos también? Mateo probablemente luchó con las narraciones del nacimiento de Jesús, y cuando leyó el Antiguo Testamento y vio Isaías 7 14, dijo, eso es a lo que Isaías se estaba refiriendo. Lucas probablemente sintió lo mismo. No es el caso de que él tenía historias sobre ángeles y pastores que quería relacionar con Jesús. En vez de ello esta era la evidencia que él estaba dando de aquellas personas que experimentaron los eventos que realmente sucedieron. ¿Jesús realmente hizo milagros? ¿Jesús hizo milagros o no? Una razón por la que podemos creer que si los hizo es debido a las múltiples confirmaciones y a los múltiples testigos. En otras palabras, no solamente el Evangelio según Mateo menciona milagros, sino también los otros tres Evangelios así como muchos otros libros del Nuevo Testamento. Además, existen numerosos relatos de otros autores iniciales fuera de la Biblia que confirman que Jesús sí hizo milagros sobrenaturales. Lo más importante es que él retornó de los muertos a la vida, por su propio poder, y así sus otros milagros son fáciles de creer, por comparación. La resurrección física de Jesús de los muertos fue su milagro más grande, probando que él era hijo de Dios. ¿Ha puesto usted su fe en Jesús quien puso a hacer milagros? ¿Por qué cuatro Evangelios? Cuando los cuatro Evangelios presentan los detalles de la resurrección de Jesús, algunas personas asumen que las narraciones se contradicen entre sí y por consiguiente, la resurrección no puede ser aceptada. Pero recuerde que los escritores de los Evangelios estaban de manera independiente registrando estos eventos. En una corte de justicia, siempre es cierto que cuatro testigos que declaran sobre el mismo accidente de tránsito, por ejemplo, darán alguna información que concuerda y otra que es diferente. Si los escritores de los Evangelios hubieran registrado exactamente los mismos detalles, eso se habría considerado como una confabulación, y no un testimonio independiente. No existe ninguna razón para que nosotros exijamos que todos informen exactamente los mismos detalles. Las narraciones de la resurrección de Jesús son una evidencia sólida de histórica para aquella persona que realmente desea saber qué le sucedió al cuerpo de Jesús después de su muerte. ¿No fue Jesús solamente un buen maestro? ¿Cuántas veces ha escuchado usted que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero que nunca afirmó ser el Hijo de Dios? Primero, considere que Jesús se llamó a sí mismo, el camino, la verdad y la vida, Juan 14 2.6. Al decir esto, él afirmó ser el medio exclusivo de acceso a Dios. Segundo, él usó numerosos nombres para sí mismo que deben de ser entendidos como claras referencias a la Deidad, incluyendo Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el yo soy, y el Mesías. Tercero, en el Evangelio según Juan, Jesús afirmó que él y el Padre eran uno, lo cual es una clara referencia a ser igual con Dios. Puede ser popular afirmar que Jesús es uno de los caminos para llegar a Dios, pero las personas que dicen esto necesitan reconocer que están en desacuerdo con la enseñanza de Jesús de quien ellas afirman que era un buen maestro. ¿Cuál evangelio debemos confiar? ¿A quién le creería usted, a una persona que afirma conocer hechos secretos y místicos sobre las personas en la historia, o a alguien que dice, he investigado la evidencia de testigos y esto es lo que he descubierto? El escrito gnóstico y no bíblico, el Evangelio de Tomás, afirma, estos son dichos secretos que el Señor Jesús pronunció. Ahora compare esto con el Evangelio según Lucas escrito más de cien años antes. Él dijo que registró los eventos de la vida de Jesús tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Por lo tanto, yo también, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, Lucas 1 2.14, ¿cuál de las dos es la mejor fuente de información, hechos escritos sobre las declaraciones de testigos oculares, o la de ficciones místicas escritas cien años después? Usted puede estar seguro que la verdad acerca de la vida de Jesús se basa en un sólido e histórico testimonio. Parte 3, Pregunta sobre la Biblia, ¿cómo podemos saber que la Biblia es de Dios? ¿Ha pensado usted alguna vez, yo creo que la Biblia es cierta, pero cómo puedo saberlo en realidad? Bueno, confíe en que si usted toma el tiempo necesario para estudiar la Biblia descubrirá que hay más de 25.000 copias de manuscritos con porciones del Nuevo Testamento que han llegado a nuestras manos. Los eruditos de texto saben desde 1707 que no hay ninguna doctrina central de la Biblia que haya sido alterada por alguna variante textual porque han logrado determinar el origen de las palabras en un 99,9% del texto. En otras palabras, lo que sabemos ahora es lo que los apóstoles y los profetas escribieron entonces. Más aún, si se perdieran todas esas 25.000 copias de los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento, excepto por 11 versículos, del millón de citas de escrituras que se encuentran en los escritos de los padres de la Iglesia. Recuerde, la evidencia muestra que la Biblia es exacta, completa y confiable. ¿Por qué a la Biblia se le llama Palabra de Dios? ¿Ha pensado usted alguna vez por qué la Biblia es referida como la Palabra de Dios? ¿Es porque ella misma declara ser inspirada por Dios? En otras palabras, Dios inspiró y usó a los escritores humanos de la Biblia para registrar las palabras exactas que Él quería comunicarle al mundo. El resultado fue palabras lo suficientemente simples para poder ser entendidas por una persona promedio, y suficientemente complejas para retar a los más grandes eruditos. Entonces Dios preservó esas palabras a través de los siglos para darnos una copia escrita y confiable de la cual podemos aprender su verdad hoy día. Dios nos ha hablado a través de su palabra, la Biblia. Ella merece nuestra atención total e indivisible. ¿De dónde obtuvimos la Biblia? ¿De dónde nos llegó la Biblia? La Biblia afirma provenir de Dios. Pablo escribió del Antiguo Testamento, que toda escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar. 2 Timoteo 3 2.16-17. Aún al Nuevo Testamento se la llama escritura. Pablo se refirió al Evangelio según Lucas como escritura en 1 Timoteo 5 18. Pedro se refirió a los escritos de Pablo como escrituras en 2 Pedro 3 16. Jesús mismo mostró un gran respeto por las escrituras. En Mateo 4 2.4, cuando fue tentado por Satanás, él respondió, No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús creía que la Biblia era de Dios y digna de nuestra mejor atención, ¿no estaría usted de acuerdo con él? ¿Cuándo fueron escritos los Evangelios? ¿Cuándo piensa usted que fueron escritos los Evangelios del Nuevo Testamento? La evidencia reciente muestra que su origen data a un tiempo justo después que Jesús vivió. Por ejemplo, aún un creciente número de eruditos liberales sugieren ahora que el Evangelio según Marcos pudo haber sido escrito a principios de la década de los años cuarenta, solamente diez años después de la crucifixión y resurrección de Jesús, y el Evangelio según Lucas cerca del año sesenta y uno después de Cristo los eruditos saben que una leyenda toma entre dos a tres generaciones para desarrollarse. Pero los Evangelios ciertamente fueron escritos durante la vida de los seguidores más cercanos de Jesús, quienes sabían lo que había sucedido, y podían corregir cualquier inexactitud. Tomé un tiempo hoy para verificar los escritos de los testigos oculares por usted mismo, y usted misma, como un encuentro con las narraciones de aquellas personas que caminaron y hablaron con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Son las narraciones de los Evangelios solamente leyendas? Algunas personas alegan que las narraciones de la resurrección en los Evangelios son leyendas que se formaron después de que los eventos sucedieron. ¿Hay alguna verdad en esta afirmación? Los libros del Nuevo Testamento reportan que dentro de los siguientes cincuenta días Pedro y los otros apóstoles predicaron la resurrección a más de 3.000 personas, quienes rápidamente divulgaron este mensaje, en quince grupos de personas, en todo el Imperio Romano. ¿Cuál fue ese mensaje? Que Jesús murió, fue sepultado, retornó a la vida, y se les apareció a ellos. En el libro de los Hechos, Lucas registra los sermones de Pedro así como de otros numerosos eventos del cristianismo naciente, todo dentro de los treinta años siguientes a su ocurrencia. No existe ninguna razón para creer que estos eventos históricos se basaron en una leyenda. La resurrección es el fundamento de nuestra fe y se basa en una evidencia sólida de histórica. ¿Es razonable creer que la Biblia es realmente perfecta? ¿Por qué piensa usted que es razonable creer que la Biblia no tiene errores? Tres respuestas claras nos ayudan a contestar esta pregunta. Primero, la Biblia afirma venir de Dios. Si Dios es perfecto, ¿no tendría sentido que sus palabras fueran perfectas también? Segundo, Jesús afirma que la Biblia es perfecta. Puesto que Él es el Mesías resucitado, debemos observar su total respaldo a las Escrituras como que no tienen error alguno. Tercero, las personas escépticas fracasan en demostrar un solo error, a pesar de que sus investigaciones se han llevado a cabo durante un tiempo muy amplio y han sido numerosas. Muchos expertos que se han propuesto desaprobar la Biblia, más tarde se han convertido al cristianismo como resultado de sus estudios. La Biblia es perfecta. Podemos basar nuestra vida en su mensaje, pero debemos leerla y estudiarla para poder conocer lo que Dios dice. ¿Está corrompida la Biblia? Muchas personas alegan que la Biblia se corrompió durante la historia de la Iglesia. Otras alegan que han recibido una nueva revelación que completa la Biblia. Pero estos puntos de vista deshonran las palabras de Jesús. Jesús dijo claramente en su oración en Juan 17, Tu palabra es la verdad. Además, en Juan 16 Jesús enseñó que el Espíritu Santo guiaría a los discípulos en toda la verdad. Claramente, Jesús no creía que Dios Espíritu Santo podría corromper sus propias palabras. Como hijo de Dios, Jesús es una autoridad perfecta y confiable. Como la única persona en la historia que resucitó por sí misma de los muertos, su punto de vista de las Escrituras tiene precedencia sobre el de cualquier otra persona. Échele un vistazo fresco a la Biblia por usted mismo, misma. Usted puede confiar que sus palabras son fieles y verdaderas. ¿La evidencia de la arqueología respalda la exactitud de la Biblia? Un arqueólogo israelita recientemente descubrió lo que se cree que es la inscripción hebrea más antigua. ¿Qué revela este descubrimiento? Resumido, las cinco líneas de caracteres casi borrados escritos hace 3.000 años, indican que un poderoso reino israelita existió en tiempos del rey David. Esta evidencia, junto con las ruinas circundantes, es un fortalecimiento adicional de la posición histórica del Antiguo Testamento de su completa exactitud. La arqueología en sí misma no demuestra que la Biblia es verdadera, pero sí ha ofrecido más de 25.000 hechos que han sido confirmados sin ningún punto claro de error. La Biblia afirma haber venido de Dios y permanece como el fundamento de la fe cristiana y para nuestro estudio y aplicación de hoy. ¿Cuál versión de la Biblia es la mejor? Algunas personas alegan que las traducciones de la Biblia son inexactas o aún malas para usarse. ¿Es cierto eso? La verdad es que las traducciones de hoy día al español no son más que intentos de traducir un mensaje original perfecto que fue escrito en otros idiomas. Las traducciones de la Biblia que toman un enfoque más literal palabra por palabra proveen el equivalente más cercano a los lenguajes antiguos, ofreciendo traducciones que nos ayudan a tener acceso a la palabra de Dios hoy. Nuestra meta es el de comprender el mensaje original que fue comunicado. Comparar diferentes versiones pueden con frecuencia ayudarnos a lograr este deseo. Recuerde, no importa la traducción que usted escoja, usted debe leerla para poder vivir la verdad de Dios. La mejor traducción, como alguien ha dicho, es la que usted lee y vive en su vida diaria. ¿Por qué la Biblia es importante? ¿Cuál cree usted que es el libro de mayores ventas en el mundo? Es la Biblia. La palabra de Dios se ha publicado en más copias y más idiomas que cualquier otro libro en la historia humana. Algunas veces se me pregunta, ¿por qué cree usted que la Biblia es tan importante? Existen muchas razones, pero una de las razones de mayor importancia es su impacto. La Biblia declara ser la palabra de Dios y revela cómo le podemos conocer a él personalmente a través de Jesús. Abraham Lincoln le llamó el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Como el apóstol Pablo escribe, tu palabra es la verdad, Juan 17 17. Si usted verdaderamente quiere vivir una vida de impacto, invierta tiempo en la Biblia y así usted tendrá un impacto eterno. ¿La Biblia realmente no contiene errores? ¿Los descubrimientos de la arqueología moderna respaldan las afirmaciones de la Biblia? El doctor Clifford Wilson, antiguo director del Instituto Australiano de Arqueología escribió una obra en 17 volúmenes dirigiéndose a esta misma pregunta. ¿Cuál fue su veredicto? Él escribió más de 25.000 detalles específicos de la Biblia que han sido confirmados, sin un solo error. Ni uno solo. Esta abrumadora afirmación apunta al origen divino de la Biblia. Los descubrimientos de Wilson hacen eco a las palabras de Pablo quien enseñó que, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, 2 Timoteo 3 2.16-17. La evidencia que brinda la arqueología provee un amplio respaldo de que las narraciones registradas en las Escrituras se basan en historias precisas y proveen un recurso confiable para nuestro estudio. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los cristianos concuerdan que el Nuevo Testamento es importante, pero, ¿quién lo escribió? En total hubo nueve personas que lo hicieron, ya sea apóstoles o sus asociados. Mateo escribió uno de los Evangelios. Juan fue autor de cinco libros. Pedro escribió dos cartas y fue la fuente del Evangelio según Marcos. Lucas también basó el Evangelio que lleva su nombre en los testimonios de primera mano de los apóstoles. Pablo escribió trece cartas. Santiago y Judas fueron hermanos de Jesús. Muchas personas también creen que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo o uno de sus asociados. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante las vidas de la primera generación de seguidores de Cristo y que nos sirven de guía hoy en día. La Biblia que usted sostiene en sus manos incluye las enseñanzas exactas dadas por el mismo Jesús. Tome usted un tiempo hoy para reflexionar sobre eso. ¿Cuán exactas son las profecías de la Biblia? ¿Sabía usted que la evidencia en la Biblia claramente muestra que Jesús cumplió 456 profecías específicas que fueron dadas sobre él cientos de años antes de que viniera a la Tierra? ¿Cuáles son las probabilidades de que todas esas profecías se hicieran ciertas en una sola persona en un tiempo futuro? Un estudio reciente muestra que solamente una profecía, como la predicción del nacimiento de Jesús en Belén, tiene una probabilidad en 300.000 de cumplirse al azar. Solamente una profecía. Las probabilidades de que 456 profecías sean cumplidas por una sola persona, están más allá de la comprensión humana. Todas estas profecías fueron garantizadas de suceder porque fueron hechas por Dios, quien audazmente afirma que son pruebas de que Él existe y que Jesús es aquel quien Él envió. ¿Es importante estudiar la profecía bíblica? La profecía bíblica recibe mucha atención por parte de los medios de comunicación hoy en día, pero, ¿realmente es importante que la estudiemos? La respuesta es sí. Primero, más del 27% de toda la Biblia contiene material profético. Segundo, a través de toda la Biblia, Dios alienta su estudio. El apóstol Pedro enseñó que haríamos bien en ponerle atención porque la profecía bíblica no es meramente palabras humanas, sino que son las mismas palabras de Dios, vea 2 Pedro 1 a 19. Tercero, Jesús alentó de manera personal el estudio de la profecía. Mateo 24 incluye la discusión de Jesús sobre la importancia de entender los últimos tiempos. La profecía sí importa. No la esquive estudiela. Aprenda cómo es que las enseñanzas de Dios sobre el futuro pueden cambiar su vida hoy y para toda la eternidad. ¿No fueron prejuiciados los escritores del Nuevo Testamento? Un creciente número de eruditos sugiere que los escritores del Nuevo Testamento no pueden ser confiables debido a su prejuicio personal por haber sido seguidores de Jesús. Entonces, ¿realmente podemos confiar en Pedro, Pablo, y Juan? Ciertamente podemos. Solamente porque usted ama a su madre y está prejuiciado en la opinión que tiene sobre ella no quiere decir que usted no pueda ser confiable al decir algo cierto sobre ella. Debido a que usted la ama, usted con más razón va a decir la verdad sobre ella. Si usted tiene preguntas sobre la precisión del Nuevo Testamento, investigueslas. Los debería, en Hechos 17, fueron considerados más nobles porque verificaban las enseñanzas que escuchaban. Vea por usted mismo, y misma, lo que la Biblia dice. Usted podría recibir una sorpresa agradable. ¿Cuáles son algunos de los descubrimientos arqueológicos conectados con la Biblia? ¿Confirma la arqueología algunos de los detalles históricos que se encuentran en la Biblia? Muchas personas se sorprenden al descubrir que existen más de 25.000 lugares del mundo bíblico que han sido descubiertos y confirmados por medio de la investigación arqueológica. Por ejemplo, hechos como el censo que se tomó durante el tiempo del nacimiento de Jesús, el pozo de Jacob del libro de Génesis, y aún el templo pagano de Artemisa mencionado en Hechos 19, han sido descubiertos y confirmados, todos los cuales confirman la descripción que de ellos da la Biblia. Ninguna otra religión puede afirmar esa clase de exactitud en sus escritos. La Biblia es un libro exacto único, preservado fielmente a través de los años de la historia. Nos dice cómo Dios ha interactuado con las personas y las naciones y ha comunicado su voluntad para nosotros hoy día. ¿La historia antigua confirma el mensaje del Nuevo Testamento? El respetado historiador romano, Tácito, escribió sobre la decisión del emperador Nerón de culpar a los cristianos por el incendio que destruyó Roma en el año 60 d.C. Él escribió, Nerón le atribuyó la culpa a una clase odiada por sus abominaciones llamada cristianos por la población. Cristos, o Cristo, de quien ese nombre tiene su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio en manos de Poncio Pilato. Y la superstición más maliciosa, hablando aquí de la resurrección de Jesús, hasta el momento contenida, de nuevo salió a luz, no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino aún en Roma. Tácito confirma la narración del Nuevo Testamento que Jesús murió, que sus seguidores afirmaron que había resucitado, y que el cristianismo se había esparcido hasta Roma durante la vida de los seguidores de Cristo. ¿Por qué es importante el sentido literal de la Biblia? En una encuesta reciente de Gallopecha a adolescentes sobre la educación bíblica, el 17% creía que el camino a Damasco fue donde Jesús fue crucificado. El 68% no pudo identificar la persona que dijo, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? El 22% pensó que Moisés era uno de los apóstoles de Jesús, un faraón, o un ángel. Entonces, ¿por qué es importante entender lo que dice la Biblia? Es sumamente esencial que usted conozca la Biblia si es que quiere vivir su mensaje. Usted no esperaría convertirse en un médico de la noche a la mañana sin llevar a cabo estudios serios. Tampoco usted esperaría convertirse en un cristiano maduro de la noche a la mañana sin una meditación seria de las Escrituras. Tome el reto de seguir a Dios a través de su palabra, con la máxima dirigencia. Experimente cómo Dios cambia su vida y las vidas de las personas alrededor suyo. ¿Qué influencia ha tenido la Biblia en la historia estadounidense? Una encuesta reciente entre 39 profesores de inglés en las mejores universidades estadounidenses revela que el conocimiento de la Biblia es una parte de suma importancia para la educación. Un profesor de la Universidad Northwestern dijo, la Biblia es el texto que más influencia ha ejercido en toda la cultura occidental. Si eso es cierto de los estudiantes universitarios, ciertamente es cierto en la educación de la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia ha influenciado más gente a través de la historia que cualquier otro libro. Lo más importante es que al leer la palabra de Dios estamos escuchando al mismo Dios. Si usted desea oír de Dios, empiece leyendo la Biblia. Como lo anota el Salmo 1, la persona que medita en las Escrituras día y noche es bendecida. ¿Qué detalles específicos demuestran que la Biblia es sobrenatural? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Un erudito ha hecho una crónica de 456 profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en la vida de Cristo. La probabilidad de que solamente 10 de ellas se cumplieran es astronómica. El hecho de que cientos de profecías se han cumplido de manera exacta y sin error solamente se puede explicar por la existencia de Dios. ¿Cómo podrían los profetas haber conocido, cientos de años antes, que el Mesías sanaría a los ciegos, sería traicionado por 30 piezas de plata, y al final, sufrir una muerte dolorosa y tener una resurrección gloriosa? Ellos podían saberlo solamente si Dios se los había revelado. La Biblia fue dada por Dios para proveer información que nosotros necesitamos para que, con toda confianza, podamos conocer a Dios y su Hijo, Jesús, a quien él envió. ¿Cómo es que la profecía bíblica se compara con las predicciones de otros profetas y psíquicos? ¿Cuál otro líder religioso o profeta puede ofrecer un registro de profecías cumplidas como las similares al cristianismo? Cuando uno hace una investigación de las predicciones de 25 psíquicos principales, el 95% de sus predicciones han sido incorrectas. El 5% restante es cuestionable y generalmente puede ser explicado por el azar o las circunstancias. De hecho, las predicciones de los psíquicos fueron comparadas con personas que acababan de hacer suposiciones al azar sobre eventos futuros, y las estadísticas mostraron que no había ninguna diferencia significativa. Sin embargo, cientos de profecías de la Biblia se han cumplido en la vida de Jesucristo. A la fecha, ni una sola de ellas ha sido desaprobada. Ninguna otra religión puede compararse con el asombroso número de profecías cumplidas que se encuentran en la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia es verdadero? ¿Cuánto de la Biblia cree usted que es verdadero? Muchas personas creen que solamente ciertas porciones de la Biblia, como sus enseñanzas morales, pueden considerarse precisas. Otras porciones como la ciencia y la historia las consideran inexactas. Esta idea está equivocada por dos razones. Primero, nada en las Escrituras siquiera sugiere la idea de que solamente una porción de ella es verdadera. En contraste, se nos dice que las leyes del Señor son puras, haciendo sabio al simple. Segundo, la fe está íntimamente unida a los asuntos de ciencia e historia. La Biblia no es un libro de textos sobre ciencia sin embargo, la historia, la ciencia y la teología están unidas de tal forma que no pueden ser, en última instancia, separadas. Toda la Biblia es cierta y merece nuestra mayor atención. ¿Importaría si la Biblia contuviera errores? Las personas con frecuencia preguntan, ¿realmente importa si la Biblia tuviera errores? Si importa. Tanto la Biblia como el mismo Jesús afirman que la Biblia no contiene errores es inerrable. Si tanto la Biblia como Jesús afirmarán falsamente que no tiene errores, entonces, ¿por qué podríamos confiar en ellos o en algo que han dicho? Al final esto haría que Jesús fuera solamente otro hombre y la Biblia solamente otro libro. Si la Biblia contiene inexactitudes en su forma original, entonces no tendríamos ninguna base sólida sobre la cual podríamos discutir nuestra fe. Pero al examinar la evidencia que tenemos en la Biblia, podemos confiadamente creer que la Biblia es la perfecta palabra de Dios y que Jesús no es ningún hombre común y corriente. Ambos hablan las palabras de vida eterna de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia de hoy contiene las palabras originales de la Escritura? ¿Cómo podemos saber si la información acerca de Jesús y los apóstoles nos ha sido transmitida de manera exacta? Una forma de ayuda es saber cómo los eruditos han demostrado que la exactitud que el Nuevo Testamento tiene proviene de numerosos manuscritos antiguos. Existen más de 25.0, copias antiguas, ampliamente sobrepasando la cantidad de manuscritos conocidos de otras religiones antiguas en conjunto. Estos manuscritos muestran un asombroso nivel de consistencia en todas las principales enseñanzas. También, el 99% de las palabras del Nuevo Testamento se pueden determinar con toda confianza. Las porciones restantes principalmente abarcan errores de ortografía, orden de las palabras, y sinónimos. El cristianismo es una fe sólida, edificada sobre hechos sólidos. Si usted tiene dudas sobre cómo podemos saber si la Biblia es exacta, verifique la información por usted mismo, y misma. Usted descubrirá que sus palabras son tanto exactas como ciertas. ¿Está la Biblia llena de contradicciones? ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir, todos saben que la Biblia está llena de contradicciones? ¿Es eso cierto? La respuesta objetiva es no. Hay algunos versículos que parecen contradecir a otros, pero el contexto revela que la Biblia es consistente. Por ejemplo, uno de los evangelios dice, María fue a la tumba de Jesús, mientras que otro dice, las mujeres fueron ahí. ¿Cuál es la forma correcta? La respuesta es que ambas formas lo son. María era parte de un grupo de mujeres que se pusieron de acuerdo para ir a la tumba de Jesús al amanecer, pero María estaba en el primer grupo que llegó a la tumba. Esto no es una contradicción, sino que enfatiza que uno de los escritores señala lo que otro no hace. La Biblia es un libro que contiene información confiable la cual es compartida para transformar nuestras vidas. ¿Está permitiendo usted que la Biblia cambie su vida? ¿Cómo puedo mejorar mi estudio de la Biblia? Los cristianos afirman que el estudio de la Biblia es importante, pero pocos realmente la leen. ¿Cómo podemos encajar el tiempo para estudiar la Palabra de Dios dentro de nuestras vidas tan ocupadas? Una manera es oyéndola. Usted puede escuchar todo el Nuevo Testamento en solamente 20 horas de audio. Esto es un tiempo más corto que el que a veces pasamos manejando cada mes. Una segunda manera es manteniendo siempre una pequeña Biblia a mano para poder leerla durante un momento corto, como un descanso en la oficina para tomar café. Algunas personas aún escriben un versículo de su versión favorita en el iPod. La parte más importante es estudiar algo todos los días. Dios ya nos ha hablado. Pero la pregunta es, ¿vamos a escuchar las palabras que Él ya nos ha dado? ¿De dónde nos llegó la Biblia? ¿Alguna vez usted ha pensado, de dónde nos llegó la Biblia? Esa es una buena pregunta. Primero, debemos entender que la Biblia no es solamente un libro. Es una colección de 66 libros. Fue escrita en un período de 1.400 años por más de 40 autores en tres continentes en tres idiomas y en varios ambientes y estilos, desde la poesía hasta la historia. Sin embargo, la información que comunica a través de estos autores, bajo la guía de Dios, es un mensaje claro, las buenas nuevas de que Dios le ama a usted y que ha provisto una manera para que usted le conozca de manera personal. Jesús dijo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3 17. Dios ha provisto una manera para que usted le conozca y pueda vivir con Él para toda la eternidad. ¿Ha aceptado usted su ofrecimiento? ¿Qué sucede cuando hay más de una interpretación? ¿Qué sucede cuando dos personas estudian la Biblia y llegan a diferentes conclusiones? La situación generalmente puede solucionarse cuando seguimos dos importantes conceptos. Primero, ¿cómo es que la controversia en cuestión se relaciona con el resto de la Biblia? Con frecuencia un versículo difícil tiene un mejor sentido cuando se le compara con otros versículos que enseñan sobre el mismo tópico. Segundo, ¿qué revela el contexto? Un vistazo a la situación que rodea el versículo en cuestión por lo general revela pistas para un mejor entendimiento. La Biblia no siempre es fácil de entender, pero sí es importante estudiarla. Dios mismo le llama inspirada por Dios, 2 Timoteo 3 16, y fue revelada para nuestro aprendizaje hoy. ¿Es inconsistente la Biblia? Algunas personas alegan que los escritores de los evangelios se contradicen entre sí cuando describen los eventos que rodean la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y sus apariciones posteriores, porque los escritores describen situaciones de manera diferente. Pero, ¿es cierto eso? Piense usted en cuatro personas que son testigos del mismo accidente de tránsito. Cada una de ellas describe el accidente desde donde se encontraba en ese momento. También narrarán la historia de forma diferente, aun cuando están describiendo el mismo evento que vieron. Lo mismo es cierto con los cuatro evangelios. Con frecuencia cada autor describe de lo que fue testigo y lo narra de una forma un poquito diferente, pero todos están describiendo el mismo evento. Pueden existir variaciones sin contradicciones. La próxima vez que alguien le pregunte a usted sobre las supuestas contradicciones en la Biblia, ayude a esa persona a descubrir la verdad y exactitud de la Biblia ya que ella nos informa acerca de Jesús. ¿Puede una persona inteligente realmente creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Puede una persona inteligente realmente creer que la Biblia es la palabra de Dios? Algunas de las personas más brillantes a través de la historia así lo han creído. El presidente Abraham Lincoln dijo una vez, este gran libro es el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. El presidente Woodrow Wilson dijo, la Biblia es la única fuente suprema de revelación sobre el sentido de la vida, la naturaleza de Dios y la naturaleza espiritual y las necesidades de las personas. Benjamin Franklin le dijo a la Convención Constitucional el 28 de junio de 1787, hemos sido asegurados, Señor, en los escritos sagrados, que a menos que el Señor edifique la casa, su trabajo es en vano para edificarla. Yo creo firmemente en ello. Déjeme preguntarle a usted, si Dios ha revelado sus pensamientos acerca de personas, vida y salvación en la Biblia, ¿qué valor le da a usted a este libro? ¿Cómo sabían los cristianos en qué creer antes que el Nuevo Testamento fuera escrito? ¿Cómo piensa usted que los primeros cristianos sabían en qué creer antes que el Nuevo Testamento fuera escrito? Los doce apóstoles y los primeros líderes cristianos hicieron una prioridad comunicar a Jesús por medio de sus enseñanzas, pero poco tiempo después escribieron los cuatro evangelios y veintitrés cartas más confirmando las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, algunos cristianos sabían los hechos sobre Jesús por haberlo visto ellos mismos, o por haber escuchado a sus apóstoles vivos en ese momento, o por la teología de los primeros himnos que cantaron, o por las enseñanzas doctrinales que circulaban libremente de manera oral en la iglesia y finalmente, por la teología que aprendieron durante la celebración de la cena del Señor y el bautismo. Lea el verdadero mensaje de Jesús por usted mismo, y misma, en la Biblia hoy. Parte 4. Pregunta sobre la salvación y el crecimiento espiritual. ¿Qué tan bueno tiene que ser usted para entrar al cielo? Permítame preguntarle, ¿qué tan bueno, y tan buena, tiene que ser usted para irse al cielo? Usted se sorprendería que Jesús dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero si tenemos que ser perfectos, ¿cómo alguien puede entrar en el cielo? La maravillosa respuesta es que Dios ha proveído una forma que no depende de nosotros. Cuando estamos dispuestos a confiar en Cristo para que nos salve, en ese momento la obra expiatoria de Cristo en la cruz cubre nuestros pecados y Dios acredita en nuestra cuenta la vida justa de Cristo. Dios nos da su total perdón y la justificación perfecta que necesitamos para que podamos estar frente a Él y ser aceptados totalmente. Ahora mismo, si usted sabe que ha roto su relación con Dios, vuélvase a Jesús para la respuesta a sus necesidades. ¿Hay alguna persona que sea tan grande pecadora? Con frecuencia he escuchado a algunas personas decirme, yo soy demasiado pecador para ser cristiano. Dios nunca va a perdonarme. ¿Es cierto eso? La verdad es que nadie es una persona tan grande pecadora. El sacrificio del Hijo de Dios en la cruz fue lo suficientemente poderoso para limpiar los pecados aún de la peor persona. De hecho, el apóstol Pablo afirmó ser el principal pecador. ¿Por qué? Él era tan malo que intentó destruir a la iglesia cristiana inicial, y, sin embargo, Dios le perdonó y lo utilizó para cambiar la vida de muchas otras personas. Los pecados que usted tiene pueden ser perdonados por Dios. De hecho, no hay ninguna persona que sea lo suficientemente buena como para hacerlo con sus propios esfuerzos en su propia vida. Solamente cuando ponemos nuestra fe en la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados como que es todo lo que Dios requiere, encontraremos el perdón de Dios. Dios le está invitado a usted a recibir el regalo gratuito del perdón para su vida. ¿Es arrogante afirmar que Jesús es el único camino? ¿Cree usted que es arrogancia afirmar que el cristianismo es la única religión correcta? La respuesta rápida es no. Si algo es cierto, es expresar que eso es verdad. Por ejemplo, no es arrogancia decir que 2 más 2 es 4. Si el cristianismo es verdadero, entonces debe de ser el único camino, porque declara ser el único camino. Adicionalmente, todas las demás religiones contradicen el cristianismo de maneras que hacen imposible poder seguir el cristianismo y otra religión al mismo tiempo. Claro, esto significa que la pregunta más importante es si el cristianismo es verdadero o no. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la persona de Jesucristo. Por eso es que estudiar su vida es la mayor búsqueda que una persona puede hacer en la vida. ¿Cómo podemos terminar bien la vida? Muchas personas empiezan bien la vida, pero son pocas las que la terminan bien. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? Hechos 13 36 nos da un vistazo en la vida del rey David. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados. David cometió muchos errores, pero la diferencia en la vida de David fue que cuando caía se volvía a levantar, resuelto a servir aún más el propósito de Dios. Por eso es que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios también tiene un propósito para la vida suya. Cuando usted descubra y viva ese propósito podrá sentirse lleno, y llena, y terminar este año como Dios quiere. Siga a Dios y complete este año como una persona que termina bien. ¿Por qué Dios no siempre contesta nuestras oraciones? ¿Por qué Dios no siempre contesta nuestras oraciones? ¿Por qué nuestras oraciones parecieran permanecer sin respuesta? Santiago escribe, No tienen, porque no piden, Santiago 4 2.23. Y cuando obtenemos lo que pedimos, generalmente lo usamos para nuestros propios deseos egoístas. Todos hemos sido culpables de ignorar a Dios o de pedir cosas basadas en nuestros propios motivos egoístas. En vez de eso, Dios desea acercarnos más a Él. Dios siempre contesta nuestras oraciones pero no siempre nos da todo lo que le pedimos. Algunas veces uno es la mejor respuesta. Otras veces un período de espera es lo mejor que Dios quiere para nosotros. Sin importar la situación suya, como hijo e hija de Dios, usted puede confiar que Dios está ahí y está escuchándole cuando usted llama. ¿Le ha llamado en este día? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo cada oportunidad? La palabra de Dios dice en Efesios 5 16 que los cristianos deben aprovechar al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pero, ¿cómo sabemos si estamos haciendo el máximo en cada momento? Eso empieza con nuestra manera de tomar decisiones. Piense por un momento en las decisiones que usted ha tomado el día de hoy. ¿Cómo fue que decidió un sí o un no? ¿Se basó eso en un mayor beneficio personal o eso produjo una mayor diferencia para la eternidad? Aprovechar al máximo cada momento a la larga se trata sobre decisiones desde una perspectiva eterna. Cuando miramos más allá de nuestras vidas diarias para ver la vida desde un punto de vista eterno, cada decisión nueva que tomamos toma un nuevo sentido y permite que cada momento sea para hacer una diferencia eterna. Apoderece de este día, aproveche al máximo toda oportunidad. ¿Cómo debo responder cuando alguien dice, eso es bueno para usted, pero no para mí? ¿Está usted cansado, y cansada, de escuchar a las personas decir, lo que usted cree es bueno para usted, pero no lo es para mí? Desafortunadamente, esta es la respuesta que muchas personas tienen hacia Cristo. ¿Cómo podemos comunicar el amor de Jesús a aquellas personas que perecen no estar interesadas? La palabra de Dios nos da dos poderosas percepciones. Primero, nuestras vidas deben de ser consistentes con el mensaje que queremos compartir. Si usted habla sobre la importancia de su fe pero su vida no es diferente a la de cualquier otra persona, ¿por qué alguien va a querer saber del Jesús que usted está hablando? Segundo, debemos mostrarles a las demás personas el amor de Jesús por la manera como las tratamos a ellas. La gente primero se da cuenta de cómo actuamos antes de cómo hablamos. Mientras más revelamos nuestro verdadero amor por los demás a través de nuestras acciones, más efectivos seremos al compartir la verdad acerca de cómo Jesús puede hacer una diferencia en la vida de esas personas. ¿Cómo puedo hacer para ser aceptado, y aceptada, por Dios? Uno de nuestros deseos básicos como seres humanos es la aceptación. Añoramos ser aceptados por los padres, la esposa o esposo, o por nuestros amigos y amigas. Pero, ¿cómo sabemos si somos aceptados por Dios? Aquellas personas que confían en Cristo por fe pueden estar seguras que Dios ya las ha aceptado totalmente. En el Evangelio según Juan se nos dice que aquellas personas que reciben a Jesús son llamadas hijos de Dios. Ese mismo Evangelio más tarde le llama a quienes creen en Cristo amigos. En otros pasajes aquellas personas que creen en Jesús se les llama que pertenecen a Dios, han sido aceptadas por Dios, y han sido hechas completas en Cristo. Somos aceptados por Dios debido a Cristo, no por nuestras propias buenas obras. Si usted ha confiado completamente en Cristo como sustituto por el pecado suyo, usted ya se encuentra completamente aceptado, y aceptada, por Dios como uno de los suyos. ¿Cómo puedo compartir mi fe en Cristo con otras personas? Como cristianos se nos llama a compartir a Cristo con las personas que deseen escuchar. Sin embargo, cada persona tiene una opción. Entonces, cuando intentamos alejarla de sus opciones y a obligarlas a creer de la forma como creemos, ya no estamos compartiendo nuestra fe de la manera que Dios quiere. Otro gran obstáculo es que nosotros como cristianos generalmente fracasamos del todo en compartir nuestra fe en Cristo. Jesús añora que nosotros hablemos de él cada vez que sea posible. El mismo Jesús nos ordenó, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16 15. Así que no le imponga usted su religión a nadie, sino que comparta su fe en Jesús con alguien hoy. ¿Qué debo hacer acerca de mis dudas? Como cristianos afirmamos creer en la resurrección y los milagros de la Biblia. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos dudas? Lo primero que tenemos que realizar es que la duda es algo normal. La duda es el resultado de preguntas no contestadas sobre nuestra fe o por no confiar en las promesas que Dios nos ha hecho cuando confiamos en Cristo. Nuestras dudas nos pueden dirigir a buscas respuestas que fortalezcan nuestro aprendizaje y nos ayuden a vivir con una mayor confianza en Jesús. Cuando usted tenga dudas busque a Dios y las promesas e información contenidos en su palabra. No dude en utilizar las numerosas herramientas para estudiar la Biblia, los pastores, los maestros, y otros recursos que le ayuden a crecer. No permita que la duda le paralice, permítale que le mejore. Lleve sus preguntas a Dios y a su palabra. ¿La oración funciona? El libro de Santiago nos enseña que la oración de la persona justa es poderosa y efectiva. Elías oró durante tres años para que no lloviera en Israel, y así fue. Pero después cuando oró por lluvia, llovió ese mismo día. En nuestras vidas algunas veces nos sentimos desanimados cuando no vemos las respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Pero eso no quiere decir que Dios no nos está escuchando. Algunas respuestas a veces toman años y Dios algunas veces dice no por razones que no entendemos. Dios nos dice que quiere oír de nosotros. Podemos estar seguros de que cuando oramos, Él escucha. Dios promete que responderá de acuerdo a su manera perfecta en nuestro momento de necesidad. ¿Es real la guerra espiritual? Dios, los ángeles, Satanás, los demonios, ¿es real la guerra espiritual? La Biblia nos enseña que la guerra espiritual es ciertamente real. Efesios 6 12 nos dice que la batalla de los cristianos no es en contra de las personas, sino realmente es en contra de los poderes del mal en las regiones celestes. La Biblia también nos enseña que las manifestaciones sobrenaturales no deben aceptarse sin sentido crítico, sino que deben ser probadas con los principios bíblicos. Las tácticas de Satanás incluyen mentiras fuertes diseñadas para engañar a la gente por la eternidad. Se nos llama a estar preparados para esa clase de engaños como parte de nuestra lucha espiritual. Las buenas noticias son que Jesús dijo que tenemos la ayuda sobrenatural y la protección del Espíritu Santo si estamos dispuestos a obedecer y a seguir a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Qué es la apologética? Como cristianos apologéticos con frecuencia se nos pregunta, ¿qué es la apologética? La palabra apologética se deriva de la palabra griega apología que significa defender o dar una respuesta. El apóstol Pedro les dijo a los cristianos en 1 Pedro 3 15, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La apologética no es algo sobre apologizar. Apologética es responder a las preguntas difíciles que la gente tiene sobre la fe cristiana. Esto puede arrancar la evidencia sobre la resurrección de Jesús, hasta el cumplimiento de la profecía bíblica, o la creación del universo. En algún grado, todo cristiano es un apologista. Dios quiere que usted esté preparado y preparada para dar respuestas a las personas que le pregunten sobre su fe en Cristo. ¿Qué poder tienen nuestras palabras en las otras personas? Recientemente un joven se suicidó en vivo frente a una cámara de televisión web. Aparentemente las personas que se encontraban en el salón del chat pensaron que el suicidio era una farsa. Muchos mensajes se burlaron de este joven como un bromista en vez de tomar la situación como una amenaza cierta. Esa clase de acciones nos obliga a reflexionar sobre el tema del suicidio en nuestra cultura. Estadísticamente, es probable que usted se encuentre con alguna persona que por lo menos esté considerando la idea de quitarse su propia vida. Las palabras que usted le puede ofrecer pueden hacer la diferencia entre una persona que escoja la vida o la muerte. Las escrituras dicen que nuestras conversaciones sean amenas y de buen gusto, Colosenses 4 2.6. Nuestra conversación debe de estimular a otras personas no solamente a la vida, sino al regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Cómo es que la Biblia enseña a responder ante las dificultades de la vida? La crisis económica actual ha aumentado los juicios hipotecarios y el desempleo y ha devastado los planes de jubilación de muchas personas. En respuesta, millones de personas están preocupadas y al borde del pánico. ¿Cómo es que Dios nos anima a responder ante estos tiempos de dificultades? Primero, recuerde que Dios está en control. Él no se sorprende por los deterioros económicos. Segundo, Dios está ahí. Dios quiere que usted se vuelva a Él en su momento de necesidad y le responderá según su voluntad. En la lucha que usted tiene, busque el poder perfecto de Dios para esperanza y ayuda. Él le puede rescatar de cualquier situación y proveerle la ayuda que ninguna otra fuente le puede dar. Como nos instruyen las Escrituras, Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. Vea el Salmo 59 2.16. ¿Cómo puedo administrar mi tiempo más efectivamente? Cada ser humano comparte un recurso por igual, y ese es el tiempo. Cada uno de nosotros tiene 1.440 minutos por día ni más, ni menos. El Salmo 92.12 dice Enseñanos a contar bien nuestros días. En otras palabras, nuestra meta es vivir cada día a plenitud. Ensaye usted este ejercicio. Coloque una nota con los números 1440 escritos en ella en un lugar donde usted los vea durante todo el día. Cada vez que mire esos números pregúntese, ¿lo que estoy haciendo ahora mismo está aprovechando al máximo el tiempo que Dios me ha dado hoy? Cuando reflexionamos en el tiempo precioso que Dios nos ha dado, eso nos inculcará un renovado sentido de que cada interacción de la vida está diseñada para honrar a nuestro Creador. ¿Cómo puede una persona orar sin cesar? La Biblia nos dice que oremos sin cesar. ¿Cómo es que puede hacerse eso? Ello quiere decir que no podemos verdaderamente obedecer a Dios a menos que abandonemos nuestra vida y nos hagamos monjes enclaustrados, o hay una manera en la que cada persona que sigue a Cristo puede practicar este mandamiento. Pablo, escritor de esas palabras, ciertamente era un hombre de acción, sin embargo, también era una persona de oración. Su experiencia era orar en cada lugar y en cada situación. Era un asunto de orar durante el viaje, en vez de detener el viaje solamente para orar. Si la oración es hablar con Dios, usted puede hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando se encuentre en un embotellamiento de vehículos o acostado en su cama por la noche, usted puede sentir la presencia de Dios y comunicarse con Él sobre todas sus necesidades. ¿Cómo puedo desarrollar amistades profundas y que merecen la pena? Todos nosotros anhelamos tener profundas relaciones con otras personas. Sin embargo, muchos de nosotros luchamos por siquiera encontrar una buena amistad. ¿Qué es lo que causa este dilema en las relaciones? Existen muchas posibles razones, pero una preocupación crítica es la aceptación. Con frecuencia nosotros fracasamos al intentar tener relaciones serias porque tememos el rechazo. Jesús modeló la respuesta perfecta a este moderno dilema. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando nos damos cuenta de que nuestra aceptación se basa en el amor de Dios, eso nos infunde esperanza para otras relaciones. Las relaciones rotas siempre sucederán, pero Dios provee el cimiento de amor que sobrepasa el dolor de corazón. ¿Cómo puedo escoger las amistades correctas? ¿Las personas a quienes les dedicamos tiempo, pueden influenciar nuestro comportamiento? Según las Escrituras, la respuesta es un sonoro sí. En el Salmo 1 se nos advierte, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Sino que en la ley del Señor se deleita. Nosotros debemos mostrarles amor a todas las personas, pero debemos darle prioridad a las relaciones con otras personas que comparten nuestra fe en Cristo. Y lo más importante es que nuestro carácter esté formado por la verdad de Dios. Este mismo Salmo también agrega, y día y noche medita en ella, su ley. Esto es un claro llamado para que nos ocupemos a diario con la verdad de Dios. El pueblo de Dios y la verdad de Dios son dos sólidas maneras para desarrollar formas piadosas que mejoren nuestras vidas ahora y para la eternidad. ¿Cómo puedo escoger mis prioridades en la vida? Si alguna persona le pregunta a usted qué es lo más importante en su vida, ¿cómo le respondería? La mayoría de nosotros respondería que Dios, nuestro esposo o esposa, los hijos, la familia, o una amistad cercana, es lo que estaría al principio de la lista. Sin embargo, cuando miramos cómo invertimos nuestras vidas, ¿puede usted decir que sus acciones se alinean adecuadamente con esas prioridades? Otras prioridades incluyen el trabajo o los deportes los cuales pueden redirigir nuestra atención a prioridades que son secundarias a las relaciones que Dios nos ha dado. Tomé un momento para mirar las prioridades de su vida y reconocer que lo que más importa no es lo que decimos, sino cómo invertimos nuestro tiempo. Como seguidores de Cristo, debemos entender que el tiempo que Dios nos ha dado es sagrado. Cada interacción de la vida está diseñada para honrar a nuestro Creador. ¿Cómo puedo lograr mis metas en la vida? ¿Sabía usted que el 67% de los estadounidenses que hacen resoluciones de año nuevo, harán 3 o 4? Desafortunadamente, la gran mayoría fracasará en cumplirlas. En lugar de hacer una lista de cambios, escoja uno. Cuando centramos nuestra energía en un cambio significativo a la vez, encontraremos la habilidad para lograr la meta mucho más razonablemente. Jesús dijo, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Lucas 14 28. No es sabio ponerse una meta sin tener un plan. Escoja una cosa que es la que usted más desea cambiar, elabore un plan. Y pídale a Dios que le ayude hacia esa meta que honra a Dios. ¿Cuáles metas debo escoger? Cuando reflexionan sobre su vida, muchas personas se ponen nuevas metas para sus vidas personales o su trabajo. Como seguidores de Cristo, ¿en cuáles metas debemos centrarnos? El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5 2.9, Por eso nos empañamos en agradarle a él hablando de Cristo. Otras metas, como la pérdida de peso o los gastos financieros, pueden ser esfuerzos nobles, pero Dios desea nuestra completa devoción a él como nuestra meta prioritaria. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, Mateo 22 37. Esta es la única meta que cambiará su vida, tanto ahora como para la eternidad. ¿Cuál debería ser mi meta prioritaria en la vida? ¿Conoce usted a alguna persona que ha incluido más amor en su lista de resoluciones de año nuevo? Probablemente no. Muchas de nuestras resoluciones se centran en metas personales como la pérdida de peso o dejar de gastar tanto. Sin embargo, el apóstol Pablo dedica un capítulo entero en 1 Corintios para explicar lo que él llama un camino más excelente. ¿Cuál es este camino más excelente? Es el amor. ¿Cómo podemos implementar más amor en nuestras vidas? Primero, empiece con su relación con Dios, invierta un tiempo regular con él. Segundo, haga un propósito en mostrar amor en sus interacciones diarias. Abriendo una puerta, dándole campo a un vehículo en su carril, o mostrando educación hacia un mesero o mesera, eso le puede llevar lejos para que otras personas vean el amor de Cristo en su vida. ¿Cómo puedo llegar a ser un mejor ejemplo compartiendo mi fe? Alguien dijo una vez, usted es el único Jesús que jamás veré. De hecho, muchas personas deciden cómo es Jesús basados en cómo actúan los cristianos. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, 1 Corintios 11 2.1. Pues bien, nosotros también debemos imitar el ejemplo de Cristo para que otras personas vean quién en realidad es Cristo. Como resultado, esas otras personas querrán vivir más como lo hace usted. Entonces usted tendrá una maravillosa oportunidad de compartir con esa persona por qué usted es diferente puesto que Jesús mora en usted. Cuando vivimos como Cristo, ayudamos a las personas que lo están buscando para que experimenten un pequeño vistazo de lo que él es en realidad. ¿Qué es lo que Dios llama la verdadera religión? Como cristianos, nuestra meta y deseos finales deben de ser el vivir nuestra fe de una manera que agrade a Dios. Pero ¿cómo sabemos lo que estamos haciendo? Santo. Santiago 1 27 enseña, La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. De manera intuitiva nosotros entendemos que la religión pura incluye mantener nuestras vidas limpias de hábitos pecaminosos, pero, ¿atender a los huérfanos y a las viudas? Esto generalmente no pasa por nuestras mentes cuando pensamos crecer espiritualmente. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a que nuestro amor por Dios se muestra en la forma como tratamos a las personas que están necesitadas. Las viudas y los niños y niñas huérfanos son una excelente oportunidad para que usted verdaderamente muestre su fe de una manera real y valiosa. ¿Cuál es la diferencia entre fe y sentimientos? Cuando escogemos seguir a Cristo por lo general esperamos sentir un gozo sobrecogedor u otros sentimientos similares. ¿Pero realmente es así como la fe en Dios funciona? El autor de las crónicas de Narnia, C. S. Lewis, compartió que cuando llegó a la fe en Jesús él esperó tener una fuerte experiencia emocional, pero que esa experiencia nunca llegó. No fue sino hasta un tiempo después que se dio cuenta de que creer en Jesús como el Hijo de Dios no es sobre las emociones del acto inicial, sino más bien un cambio en creencia y actitudes que suceden desde ese momento en adelante. Si usted está esperando que se lleva a cabo una respuesta emotiva antes de decidir obedecer a Dios en un área de su vida, deténgase. Tome su decisión basado y basada en la palabra de Dios, en oración, aun cuando las emociones no parezcan seguirle a ello. ¿Cómo puedo resistir la tentación? La tentación la tenemos todos nosotros, pero es como respondemos a ella lo que hace la diferencia. ¿Cómo podemos resistir las tentaciones diarias que tenemos? El mejor ejemplo para vencer la tentación nos lo da Jesús. En Mateo 4 Jesús fue tentado por Satanás en tres ocasiones diferentes. En cada encuentro, Jesús resistió la tentación. ¿Cuál fue su respuesta consistente? Él usó versículos bíblicos específicos. Se ha dicho que la Biblia le mantendrá a usted alejado y alejada del pecado, o el pecado le mantendrá alejado y alejada de la Biblia. Siguiendo y manteniéndose en las promesas de Dios es una manera segura de resistir la tentación y permanecer fuertes en la fe. ¿Cómo puedo ser más fiel leyendo la Biblia? La lectura bíblica es parte de cómo crecemos espiritualmente. Pero también puede ser difícil hacerlo. ¿Cómo podemos leerla fielmente todos los días? Seguidamente les damos un par de sugerencias. Una buena manera de empezar es leer la Biblia con otra persona. En lugar de estudiarla, solamente reúnanse y tomen turnos para leer versículos. Hablen sobre los versículos que más les han impresionado. Otra opción es escuchando una versión en audio. Si usted es una persona que viaja al trabajo durante 30 minutos o más al día, usted puede escuchar todo el Nuevo Testamento en solamente cuatro semanas. Pero recuerde, la Biblia no es solamente un libro, es la palabra de Dios. Podrá ser difícil estudiarla, pero la transformación espiritual que se lleva a cabo en la vida suya hace que el esfuerzo valga la pena. ¿Hay muchos caminos a Dios? Nuestra cultura crecientemente promueve la idea de que hay muchos caminos a Dios. Pero la persona que le ora a Alá, la persona que medita en el hinduismo, y la persona que ora en el nombre de Jesús le están hablando a la misma deidad? La respuesta es no. La Biblia dice que en la naturaleza del único y verdadero Dios residen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos revela que el Dios del cristianismo es diferente de Alá o los dioses de las religiones orientales. Cuando Dios entregó los diez mandamientos dijo, no tengas otros dioses además de mí. Él le preguntó a Isaías, ¿hay algún Dios fuera de mí? No, no conozco ninguno. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí, Isaías 44 2.8, 43 2.10, ¿cómo puedo mejorar las circunstancias de mi vida? ¿Ha deseado usted alguna vez hacer algo que cambie las circunstancias que enfrenta? ¿Empezar una nueva cerrera, moverse a otra ciudad? Todos tenemos un área en la vida en donde deseamos hacer algo diferente. Sin embargo, la perspectiva del apóstol Pablo de sus circunstancias incluye una palabra adicional, satisfacción. Él escribió en Filipenses 4 2 c lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Él le llama a la satisfacción un secreto. La manera como vivimos más allá de lo ordinario no siempre es el intento de hacer algo nuevo. En vez de ello, es vivir con una actitud de agradecimiento hacia Jesús estar satisfechos con lo que tenemos mientras vamos por nuestro viaje terrenal. ¿Qué es lo que Dios valúa? Si alguna persona dice que realmente intentó llegar a tiempo a su trabajo pero llega tarde, como sabe usted que esa persona está siendo honesta. Dios mira nuestros corazones y conoce que no podemos honestamente decir que hemos intentado agradarle a Él. Es por eso que por nuestros propios medios nunca ganaremos la entrada al cielo de Dios. Jesús proclamó las buenas nuevas que el cielo no se basa en nuestros esfuerzos, a pesar de que estos fueran sinceros. La Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna se basa en nuestra relación con el Hijo eterno de Dios, no en nuestros esfuerzos humanos. Efesios 2 2.89. ¿Cómo puedo compartir mi fe? A muchas personas les gustaría poder compartir su fe en Jesús, pero luchan como hacerlo. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe de una forma natural? Un gran ejemplo bíblico lo encontramos en la vida del apóstol Mateo. Cuando empezó a seguir a Cristo, él invitó a sus amigos incrédulos a una cena en donde podían estar alrededor de Jesús y de otros creyentes. Cuando escucharon los testimonios de cómo Cristo había cambiado la vida de los presentes, les fue presentada su propia oportunidad para seguirlo. Parece una buena idea, ¿verdad? Reúna usted tanto a creyentes como a incrédulos en un ambiente en donde las personas puedan experimentar cómo es que Jesús cambió sus vidas. Intente imitar la cena de Mateo. Quizás Dios le usará a usted para mostrarle a un amigo cómo poner su confianza en Jesús como su Salvador. ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Un artículo en las noticias narró como un hermano y una hermana en Inglaterra que aguardaron 40 años para conocerse, recientemente descubrieron que vivían a escasos 100 metros de distancia uno del otro. Según el hermano, él había caminado frente a la casa de ella varias veces, pero nunca supo que vivía allí. Muchas personas buscan a Dios de una manera similar a esa. Investigan varias alternativas, solamente para darse cuenta que Dios ha estado esperando a la par de ellas todo ese tiempo. Jesús dijo en Mateo 7 2.7, Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Dios está allí. Lea su libro, la Biblia. Permita que él se le revele a usted, exactamente en el lugar en que ahora se encuentra. ¿Por qué tengo que dejarte entrar? Una persona cristiana frecuentemente le preguntaba a sus amigos no cristianos, si usted estuviera algún día frente a un Dios perfecto y él le preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le respondería a usted? Las personas que no conocen el mensaje del Evangelio siempre responden con algún tipo de obras, yo siempre he tratado de hacer lo correcto. Pero para entrar en el cielo no se trata de ganar esa entrada, es sobreentender que debido a los pecados que usted ha cometido, nunca podrá hacer lo suficiente para ser aceptado, y aceptada, por Dios. En vez de eso, usted necesita que él le rescate y le salve. Eso es el Evangelio bíblico. Dios envió a Jesús para morir en la cruz como pago por los pecados que usted ha cometido y para invitarle a confiar en Jesús para que le perdone y le salve y le lleve al cielo. Dios promete darle la bienvenida al cielo a todas aquellas personas que confíen en Jesús cuando mueran. ¿Cómo puedo compartir mi fe con las personas de mi familia? Más de un 70% de estadounidenses mencionan a los miembros de sus familias como su relación de mayor influencia. ¿Qué puede esto significar cuando compartimos nuestra fe en Cristo? Primero, revela que compartir nuestra fe entre los miembros de nuestra propia familia sería lo más efectivo. Estas personas son las que están más deseosas de escuchar lo que nosotros valoramos. Segundo, este hecho muestra el importante significado del crecimiento espiritual dentro de la familia. Los cultos y actividades en la iglesia son importantes para nuestra fe, pero generalmente crecemos más cuando nos relacionamos con los miembros de nuestra propia familia. De hecho, Dios diseñó la familia como el lugar principal de influencia espiritual para nuestras vidas. Recuerde, Dios le puede usar a usted para cambiar a toda su familia. ¿Cuán bueno es ser suficientemente bueno? ¿Cuán bueno cree usted que debe de ser para entrar en el cielo? Usted se sorprenderá al saber que Jesús dijo, Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, vrv 1960. Pero si nosotros debemos ser perfectos, ¿cómo podrá alguien entrar al cielo? La respuesta maravillosa es que Dios ha proveído una manera que no depende de nosotros. Cuando estamos dispuestos a confiar en Cristo para que nos salve, en ese momento la obra expiatoria de Cristo en la cruz cubre nuestros pecados. Dios acredita la vida justa de Cristo a nuestra cuenta. Dios nos da su perdón total y la justicia perfecta que necesitamos para poder estar frente a Él y ser totalmente aceptados. Ahora mismo, si usted tiene dudas sobre si es lo suficientemente bueno, o buena, para del cielo, reconozca que la respuesta a esa pregunta no se basa en lo bueno, o buena, que usted es, sino en si usted conoce a Cristo, la persona perfecta quien es el único camino para conocer la vida eterna. ¿Qué enseñó Jesús acerca de ser mejores personas? ¿Se ha dado usted cuenta que cuando hablamos de ser mejores personas, generalmente nos centramos en agregarle más actividades a nuestras vidas? Sin embargo, la mayoría de nosotros ya estamos abrumados de trabajo. ¿No hay una mejor solución? Así como el trabajo fuerte es importante, Jesús ilustró una alternativa mejor durante una comida en casa de María y Marta. María permaneció escuchando a Jesús mientras Marta se abrumaba en preparar la cena. Finalmente, frustrada, Marta repentinamente le dice a Jesús, dile a María que me ayude. Jesús le respondió, estás preocupada y disgustada por muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. En otras palabras, la respuesta a cómo ser una mejor persona no siempre es haciendo más cosas, sino haciendo lo que importa más escuchar a Jesús. Parte 5, Preguntas sobre la vida después de la vida, ¿qué sucede cuando termina esta vida? Las muertes trágicas, como la del deportista Sean Tyler de los Washington Redskins en 2007, nos obliga a reconsiderar la pregunta, ¿qué sucede cuando termina esta vida? La Biblia nos dice que esta vida no es todo lo que existe. Toda la eternidad nos está esperando una vez que esta vida termina. Pero esto nos lleva a hacer la pregunta, ¿es seguro morir? La Biblia nos dice que hay un verdadero infierno que debemos evitar y un cielo al que debemos aspirar. Pero esta vida es todo el tiempo que tenemos para escoger entre esos dos lugares. La Biblia declara que si usted quiere estar seguro, y segura, de que va a pasar la eternidad con Dios en el cielo, usted debe de poner su fe y confianza en Jesús en esta vida. Hechos 16 31 dice, Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Asegúrese pues, de que usted está listo, y lista, para la vida después de esta vida. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo cree usted que será el cielo? Existen muchos malentendidos. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 14 2.23 Jesús dijo, En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Además, la Biblia dice que seremos reunidos con creyentes del pasado, incluyendo nuestros seres queridos quienes han puesto su fe en Cristo. Dios nos dará cuerpos nuevos. Al final aún habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde no habrá más llanto ni dolor. El pecado no existirá más. El cielo será un lugar muchísimo mejor que solamente tocar arpas y estar flotando sobre nubes. Será la celebración óptima para aquellas personas quienes han conocido a Cristo. ¿Está usted listo y lista para el cielo? ¿Reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? Una pregunta frecuente que hace la gente sobre el cielo es si podremos reconocer a nuestros seres queridos allí. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 13 Pablo dice que ahora sabemos en parte, entonces sabremos completamente. Así como esta declaración no contesta todas las preguntas sobre el cielo, si podemos estar seguros de una cosa. Sabremos más en el cielo de lo que sabemos en la tierra. Entonces, ¿podremos reconocer a nuestros seres queridos en el cielo? Sí. Aún con nuestros cuerpos nuevos reconoceremos en el cielo a aquellas personas que conocimos en la tierra. Posiblemente reconoceremos a otros personajes que estarán allí, como Noé, Daniel, y más importante, a Jesús. Él es la figura más importante en toda la eternidad. ¿Está usted listo y lista para encontrarse con Jesús en el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Qué le puede usted decir a una persona que dice que no existe un lugar como el infierno? Primero, usted puede, de manera gentil, señalar que según Jesús, el infierno es un lugar real. De hecho, Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. En Mateo 10 28 Él advirtió, No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En Mateo 13, Jesús describió lo que le sucederá a las personas que le rechazan. Él dijo, Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin de la era. El infierno es un lugar real. Como cristianos debemos ser motivados por esta realidad para comunicar el Evangelio de Jesucristo, el cual puede salvar a la gente de irse a ese lugar real que la Biblia llama infierno. ¿Son reales los ángeles? ¿Sabía usted que tres de cada cuatro estadounidenses creen que los ángeles son reales? ¿Qué dice la Biblia? Primero, las Escrituras son claras de que los ángeles son reales. Se les menciona más de 300 veces en la Biblia. Los ángeles buenos se dice que son los mensajeros de Dios que le sirven a él. Los ángeles malos son identificados como los demonios que participan en la batalla espiritual que se desarrolla en nuestro mundo hoy en día, y se mencionan en Efesios 6 12. Pero, segundo, los encuentros angelicales son raros. Cuando un ángel se le apareció a la gente en la Biblia, no solamente se consideraba un hecho importante, sino asombroso. Tenga presente que Dios no nos dice que le oremos a los ángeles ni que los adoremos. En vez de ello, él nos dice que creamos en su Hijo, Jesús, quien es el Salvador del mundo y quien murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. ¿Los ángeles guardianes nos protegen? ¿Los ángeles guardianes nos protegen en momentos de necesidad? Según una encuesta del año 2009 en la revista Time, el 55% de los estadounidenses respondieron con un sí a la afirmación, yo fui protegido del peligro por un ángel guardián. La Biblia es clara en que los ángeles sí existen y que sirven a la voluntad de Dios. Muchas personas hoy día continúan creyendo que sus vidas han sido ayudadas de alguna forma por un ángel. Pero, ¿por qué? ¿Es que Dios está permitiendo que los ángeles intervengan para encaminar a las personas a Jesús? Hebreos 1 14 pregunta, ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Los ángeles sirven no solamente para protegernos del peligro, sino también para llevarnos a Jesús. Él es el Salvador óptimo. ¿Está usted buscándole a Él para que le ayude hoy? ¿Puede la gente realmente comunicarse con los muertos? En el año 2008 en la cinta cinematográfica Ghost Town, un dentista adquiere la habilidad de ver a personas muertas después de una cirugía de rutina. ¿Qué enseña la Biblia sobre aquellas personas que afirman que han visto y se han comunicado con los muertos? Primero, la Biblia reconoce la existencia tanto de espíritus buenos como de espíritus malos y nos dice que hay una batalla espiritual llevándose a cabo en el mundo invisible. Por consiguiente, segundo, aquellas personas que afirman haber visto y haberse comunicado con los muertos, están hablando ya sea con ángeles o con influencias demoníacas. En una cultura que está fascinada con lo sobrenatural, los cristianos son llamados a abrazar la verdad de Jesucristo. Nuestra meta es solamente el comunicar y seguir a Jesús, el Hijo perfecto de Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre la encarnación? Un número creciente de estadounidenses dicen que ahora creen en alguna forma de reencarnación a la hora de la morir. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que sucede después de la vida? Jesús contó la historia de Lázaro y el hombre rico que murieron, haciendo la debida observación de que solamente existen dos opciones para sus destinos el cielo o el infierno. Cada persona entró en su destino inmediatamente después que murió y no había forma alguna de pasar de un lugar al otro. Aquellas personas que se van al infierno experimentarán la separación eterna de Dios y el sufrimiento eterno. Las palabras de Jesús deben volver a despertarnos sobre la importancia de escoger a Jesús en esta vida, lo cual nos preparará para la eternidad. Según Jesús, no hay tan reencarnación o segunda oportunidad después de la vida. La decisión que hagamos ahora en esta vida determinará nuestra eternidad. ¿Es la reencarnación compatible con el cristianismo? ¿Cree usted que la reencarnación es compatible con el cristianismo? La reencarnación no se enseña ni una sola vez en la Biblia. En vez de ello, la Biblia presenta un escenario completamente diferente sobre la vida después de la vida. Ella enseña que todas las personas morirán solamente una vez, a lo cual le seguirá una eternidad en uno de dos lugares, el cielo o el infierno, después de esta única vida en la tierra. Además, nos enseña que la elección que hagamos en esta vida determinará nuestro destino eterno. Esta perspectiva nos obliga a caminar con un sentido de urgencia para aceptar el único camino de salvación provisto por Dios la confianza personal en Jesús, que Él llevó nuestros pecados, y Él es el único que llena los requisitos de Dios para que nosotros seamos totalmente aceptados y podamos recibir el regalo de la vida eterna. Parte 6, Pregunta sobre otras religiones, ¿realmente oramos nosotros en nombre de Jesús? Algunas personas piensan que aquellas que creen en diferentes religiones todas le oran al mismo Dios. ¿Es cierto eso? Los cristianos le oran al único, infinito e inmutable Dios personal, que es Trino. Los musulmanes niegan al Dios cristiano y le oran a Alá. Los mormones también niegan al Dios cristiano y creen en muchos dioses, principalmente le oran a una deidad llamada Elohim a quien ellos le llaman Dios el Padre. ¿Quién está en lo cierto? ¿Existe alguna diferencia mientras las personas sean sinceras? Ciertamente sí existe una diferencia. Como enseña la Biblia, los cristianos no le oramos ni adoramos a otros dioses. Si hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dijo Jesús, debemos conocer y adorar al único Dios que Él realmente es. Jesús nos ordenó que saliéramos a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué frecuencia las personas se cambian de religión? Una encuesta reciente revela que el 28% de los estadounidenses han cambiado de religión desde la niñez. Según ese estudio, nuestra cultura móvil no solamente ha causado que los estadounidenses frecuentemente cambien de trabajo, de cónyuge, o de casa, sino también de religión. El enfoque está en lo que funciona ahora, en lugar de la tradición del pasado. Como cristianos, nuestro deseo debe de ser ayudar a aquellas personas que se cambian de religión para que se vuelvan a Cristo. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 1 a 16, No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Comparta usted su fe con alguien hoy. Ayude a otras personas a que se vuelvan a la verdadera vida en Cristo. ¿Por qué la gente se cambia de religión? En mis años, John Ankerberg, de discusión con otras personas seguidoras de otras religiones, me he sorprendido encontrar que muchas de ellas venían de un trasfondo cristiano. Cuando les pregunté, ¿qué fue lo que hizo que se cambiara de religión? Muchas de ellas describieron una mala experiencia con otros cristianos lo que los obligó a buscar en otro lado. Muchos de nosotros nos podemos identificar con una mala experiencia religiosa en el pasado. Pero, ¿quiere eso decir que el cristianismo es falso y debe de ser abandonado? La respuesta es no. En vez de abandonar la fe cristiana, yo reto a la gente a que miren a Cristo y reevalúen la fe cristiana por ellas mismas. El cristianismo es una fe edificada sobre la vida, muerte, y resurrección de Cristo de los muertos. Cuando el Hijo de Dios es la base para nuestra fe, el cristianismo es verdadero y puede producir una relación que cambia la vida para Él. ¿Creen en Jesús los musulmanes? ¿Creen en Jesús los musulmanes? El Islam y el cristianismo ambos reconocen a Jesús como una persona histórica importante, pero, después de eso, rápidamente están en desacuerdo. Por ejemplo, el Islam rechaza que Jesús afirmó ser Hijo de Dios y rechaza que Él enseñó el concepto de la Trinidad. El cristianismo cree que Jesús nos estaba diciendo la verdad cuando afirmó ser Dios en forma humana. Además, el Corán no enseña que Jesús murió físicamente en la cruz y resucitó después. Pero el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15 14 que sin la resurrección, la fe cristiana no tiene sentido. Acerca de cómo conocemos a Dios, la Biblia enseña que la salvación solamente se encuentra cuando una persona confía completamente en Jesús como su Salvador por el pecado. El Corán enseña que la salvación solamente puede ser encontrada en los cinco pilares del Islam. Los musulmanes creen en un Jesús de fantasía, no en un Jesús histórico. Los cristianos son llamados a propagar la palabra sobre el Cristo resucitado y comunicárselo hacia todas las personas que escuchen. ¿Todas las religiones nos llevan al mismo lugar? ¿Cómo les podemos responder a las personas que dicen que todas las religiones son diferentes caminos para llegar al mismo lugar? Primero, si todas las religiones son diferentes caminos hacia el mismo lugar, entonces, ¿por qué los distintos caminos espirituales se contradicen entre sí? Uno u otro puede estar correcto, pero todos no pueden estar correctos todo el tiempo. No todos los caminos en su ciudad le llevan a su casa, ¿verdad? Segundo, si existe un Dios amoroso, ¿qué tendría más sentido, que él hiciera muchos caminos contradictorios para encontrarle, o crear uno solo y señalarlo claramente? El cristianismo afirma que Jesús es al único camino, y que la manera para conocerlo es poniendo nuestra fe en su muerte de sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Si usted confía en algo más para que le lleve al cielo, recuerde, usted está en desacuerdo con Jesús. ¿Es malo creer en la astrología? ¿Es malo que un cristiano crea en la astrología? Una definición precisa de la astrología es la adivinación de las supuestas influencias de las estrellas y los planetas en los asuntos humanos. La Biblia nos advierte sobre aceptar esas ideas. En Deuteronomio 18 10 leemos, Nadie entre los tuyos deberá practicar la adivinación. Para dar un ejemplo contemporáneo, los horóscopos pueden parecer inofensivos, pero como se dice que dan información espiritual sobre la vida al discernir la posición de las estrellas, eso nos hace estar fuera del límite para quienes siguen a Jesús. Sea usted como las personas que se hicieron cristianas en Éfeso, las cuales abandonaron sus libros de astrología y ocultismo para no volver a seguir esas prácticas, Hechos 19. ¿Hay mal de un camino para conocer a Dios? Una encuesta reciente mostró que el 70% de los estadounidenses que creen en Dios también creen que muchas religiones también pueden llevar a la vida eterna. ¿Es esto consistente con lo que la Biblia enseña? Absolutamente no. Jesús se llamó a sí mismo el camino y enseñó que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él, Juan 14 2.6. Jesús dejó absolutamente claro que Él es el único camino para la vida eterna, no uno de tantos caminos. Entonces, ¿por qué tantas personas en nuestra cultura creen diferente? La respuesta puede ser en parte a una severa falta de entendimiento acerca de lo que Jesús enseñó. Como seguidores de Cristo es nuestro trabajo compartir las buenas nuevas que Jesús nos dio a todas aquellas personas que escuchen. ¿Cómo es vista la Biblia en otras religiones? ¿Sabía usted que el Corán enseña que la Biblia fue corrompida? Igual lo hace el libro de los mormones. ¿Están en lo correcto estos movimientos religiosos? Bien, la respuesta es no. Primero, muchos mormones y musulmanes que alegan que la Biblia está corrompida lo hacen para promover su libro religioso. Segundo, el sistema religioso tanto del Islam como del mormonismo es más reciente que el cristianismo, y el libro sagrado de ellos carece de la credibilidad histórica que tienen las escrituras cristianas. Cuando los musulmanes y los mormones señalan a lo que ellos llaman fallas en la Biblia, valientemente pregúnteles si en realidad la han leído por ellos mismos o si solamente están repitiendo lo que han oído de alguien más. Luego sugiérales que lean los evangelios y que le permitan a Dios mostrarles la exactitud y el poder de su palabra. ¿Qué enseña el budismo acerca de Jesús? El budismo continúa creciendo en la cultura occidental. ¿Qué es lo que enseña acerca de Jesús? Como un todo, el budismo tiene muy poco que decir directamente acerca de Jesús. Reconoce que fue una gran persona pero nada más. En el budismo no hay necesidad de obtener la salvación de los pecados personales, así que el papel de Jesús como salvador por el pecado no se ve como un factor importante. De hecho, los budistas creen en la reencarnación, y no tienen ninguna motivación para confiar en Jesús para la vida eterna. Ahora bien, ya sea que las enseñanzas de Buda son las correctas, o son las de Jesús. Ambas no pueden estar en lo correcto al mismo tiempo. Y Jesús dio pruebas de que sus enseñanzas son verdaderamente eternas al haber resucitado físicamente de los muertos. Buda aún se encuentra en la tumba. Al final, es el cristianismo, no el budismo, el que provee las respuestas eternas para la vida a través de la persona de Jesucristo. ¿Es el mormonismo igual al cristianismo? Los mormones creen que toda la iglesia cristiana entró en apostasía y que perdió la verdad inmediatamente después de la muerte del último apóstol de Jesús. Pero, ¿puede esto ser cierto? Antes de dejar la tierra, Jesús les prometió a sus seguidores, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin de la era. En contraste con las enseñanzas de la iglesia mormona, Jesús ha estado con su pueblo a través de la historia. ¿Por qué? Porque el final de la era aún no ha llegado. Los mormones son muy sinceros al compartir sus creencias. Sin embargo, este es solamente uno de los muchos puntos que separan el mormonismo del cristianismo. Muéstrele amor y respeto a sus amigos mormones, pero al mismo tiempo se afirme en compartir de que solamente la Biblia debe de ser la base de nuestra fe, no el libro mormón. ¿Qué es la Wicca? La Wicca es hoy la forma más popular de hechicería. Enraizada en los escritos del autor británico Gerald Gardner de los años de 1960, este movimiento rápidamente se esparció en los Estados Unidos, convirtiéndose oficialmente en religión en 1986. Hoy día en muchas páginas web, miles de practicantes regularmente descubren los conceptos ligados a las religiones paganas del pasado. Como cristianos, debemos ayudar a mostrar una mejor alternativa que la que se encuentra en la Wicca. Primero, ore por aquellas personas que están involucradas en la Wicca y otras formas de hechicería, o de caminos espirituales terrenales. Segundo, familiarícese con la información crucial sobre la Wicca y el cristianismo. Y tercero, muestre una amistad genuina hacia las personas involucradas en la Wicca para poder abrir las oportunidades de compartir cómo es que Jesús cambió su vida y cómo podría cambiarla de ellas. ¿Qué creen los mormones acerca del cielo? ¿Sabía usted que los mormones creen que toda la gente terminará en uno de tres grados de gloria, ya sea el reino celestial, el terrestre, o el telestial? El reino celestial está supuesto a tener el mayor grado de gloria. El reino terrestre es para las personas que no son mormones pero han vivido una vida moral. El reino telestial es uno que tiene un nivel inferior, a donde ellos creen que la mayoría de la gente irá. Esta enseñanza está basada en la interpretación errónea de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 15 40. Aquí él solamente menciona cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Él nunca escribió la palabra telesial o teleste. La Biblia enseña que a la hora de la muerte todas las personas irán ya sea al cielo o al infierno. ¿Cuál es la diferencia? No es nuestra fe más nuestras obras, sino nuestra fe solamente en Jesucristo. ¿Enseñan todas las religiones la misma cosa? Todos hemos oído la pregunta, ¿no es que todas las religiones enseñan lo mismo? ¿Cómo respondería usted? La verdad es que cada religión enseña cosas muy distintas sobre Dios y los asuntos de fe. El Islam enseña que el nombre de Dios es Alá. Los testigos de Jehová enseñan que el nombre de Dios es Jehová. El cinto incluye miles de espíritus y dioses. El judaísmo solamente tiene un Dios. Los mormones tienen tres destinos para después de la vida, mientras el budismo cree en la reencarnación. Y estas son solamente unas pocas diferencias. Definitivamente, todas las religiones no enseñan la misma cosa. Por eso es que Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14 2.6, ¿Qué es el karma? Muchas personas hoy día creen que su buena o mala karma influencia su futuro. ¿Es esto cierto? En las religiones orientales el karma usualmente se refiere a la deuda que una persona acumula debido a acciones buenas o malas en su vida, o en sus vidas pasadas. Si una persona acumula un buen karma eso significa una mejor reencarnación. El karma malo resulta en una situación negativa. Pero la Biblia nunca menciona múltiples vidas de reencarnación. Es nuestra única vida ahora y las decisiones que tomemos es lo que determinará nuestra eternidad en la próxima vida. El karma no ejerce ninguna influencia. La Biblia enseña que el comportamiento pecaminoso acarreará castigo, pero que el confiar en Jesús como Salvador y Perdonador nos dará la vida eterna. ¿Qué enseña la iglesia mormona sobre la Biblia? ¿Sabía usted que la iglesia mormona enseña que la Biblia está corrompida? De hecho, los mormones tienen su propia versión de la Biblia llamada la versión inspirada. ¿Hay alguna verdad sobre esta afirmación? La respuesta es no. No existe ninguna evidencia textual que muestre que la Biblia ha sido corrompida. Existen 25.000 manuscritos o porciones de manuscritos que nos han llegado para que los comparemos, así como más de un millón de citas de los padres de la iglesia. Todos juntos nos proveen una evidencia abrumadora de que nosotros tenemos lo que los apóstoles y sus compañeros escribieron acerca de Jesús. Si usted tiene dudas sobre la exactitud de la Biblia, verifique sus afirmaciones por usted mismo, y misma, y descubra que la Biblia es inspirada y no tiene errores, tal y como ella misma lo afirma. ¿Por qué debemos preocuparnos sobre otras religiones? ¿Por qué debemos preocuparnos sobre otras religiones? En un estudio reciente mostrado en el libro de mayores ventas, la educación bíblica, se hizo la observación de que aún la mayoría de estudiantes universitarios estadounidenses no pueden responder correctamente preguntas sobre hechos básicos de las religiones del mundo. Sin embargo, nosotros, como cristianos nos podemos beneficiar grandemente al tener un mejor entendimiento de otros sistemas de fe. Por ejemplo, si sabemos que un hindú cree que su vida es una serie de reencarnaciones en vez de una vida seguida por una eternidad en el cielo o en el infierno, podemos interactuar más efectivamente al compartir a Cristo. Recuerde que el apóstol Pedro les ordenó a los cristianos que estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, 1 Pedro 3 2.1516. Parte 7, Preguntas sobre asuntos contemporáneos, ¿Cuál es la ley secreta de la atracción? El libro de mayores ventas de Ronda Burns, El secreto, ha vendido más de 4 millones de copias. ¿Por qué ha sido tan exitoso? Muchas personas atribuyen su popularidad al poder transformador de su mensaje, la ley de la atracción. Los pensamientos se vuelven cosas. Si usted piensa fuertemente sobre algo ese algo se hará realidad. Usted es quien produce sus propias circunstancias. El secreto nos llama a que utilicemos nuestros propios pensamientos para obtener nuestros propios deseos egoístas. El apóstol Pablo dice justo lo opuesto, por lo tanto. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12 2.1. Él nos pide que sigamos a Cristo y vivamos de una manera sin egoísmos, no egoístamente. Usted no encontrará la verdad leyendo el secreto, pero sí la encontrará siguiendo las enseñanzas de Cristo. La verdad no es ningún secreto. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Alguna vez se ha preguntado usted, ¿cuál es mi propósito en la vida? Buenos, todos tenemos un propósito. La Biblia revela que nuestro propósito en la vida es el de darle gloria a Dios. Apocalipsis 4 11 dice, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Segundo, Dios también tiene un plan para la vida suya. Jeremías 29 2.11 registra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios va a revelar sus planes emocionantes y completos para usted si usted confía en Cristo como salvador y líder, y vive una vida dedicada a Él. ¿Cómo puedo discernir lo bueno de lo malo? Los adolescentes de hoy reciben muchos mensajes mezclados cuando se trata del asunto de la integridad. Por ejemplo, los programas reality de la televisión muestran el sexo como un placer inofensivo. Las drogas y el alcohol generalmente se muestran como pasatiempos que hay que disfrutar. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos e hijas a discernir lo bueno de lo malo? Dios nos da dos percepciones. Primero, los padres están supuestos a ser la influencia principal sobre los valores y la moral de los niños. Limitando el tiempo en que juegan videojuegos, poniendo límites para ver televisión, y resguardando los límites de la Internet son la responsabilidad de los padres. Segundo, los padres pueden alimentar positivamente a sus hijos e hijas con la información de Dios sobre la vida, incluyendo la lectura conjunta de la Biblia, escuchar música cristiana, y ver videos y sitios web que promueven los valores bíblicos. Mamá y papá pueden hacer la diferencia al guardar y promover los medios que honran a Dios para sus hijos. ¿Cómo puedo decidir qué programa de televisión o cuáles películas ver? ¿Lucha usted con lo que es bueno ver en la televisión o en el cine? ¿Qué directrices podemos encontrar en la Biblia para honrar a Dios con lo que miramos? Filipenses 4 comparte que cualquier cosa que es correcta o pura es en lo que deberíamos pensar. Un principio básico que debemos tener presente es que solamente debemos ver lo que nos ayuda a concentrarnos en las prioridades correctas. De acuerdo con la Biblia, los cristianos son llamados a estar en el mundo pero no ser parte del mundo. Esto quiere decir que el mirar ocasionalmente un programa o película para poder entender mejor nuestra cultura puede ser de ayuda para comunicar nuestra fe. La clave es pensar por medio de nuestras elecciones en lugar de ser consumidos por todos los espectáculos disponibles. Dios desea lo mejor para nuestras vidas en todas las áreas, incluyendo lo que vemos. ¿Cómo debo de responder al cristianismo tipo cafetería? Algunas personas hoy día seleccionan seguir solamente unas partes del cristianismo, y otras no, sin aceptarlo totalmente. ¿Cómo debemos responder a este enfoque de cristianismo de cafetería? Primero, debemos recordar que Jesús no nos enseñó a seleccionar y escoger lo que creemos. Él simplemente les dijo a sus seguidores síganme. Cuando escogemos seguir a Cristo, primero, estamos escogiendo hacer lo que Él quiere, ya sea que las elecciones sean fáciles o difíciles. Segundo, el cristianismo tipo cafetería en realidad no es ningún cristianismo del todo. Un cristiano es una persona que desea ser como Cristo. Esto incluye cambiar nuestras vidas para ser más como Él, no escoger lo que nos gusta y lo que no. Entonces, no juegue usted a seleccionar ni escoger su fe, tome todo el menú y siga a Jesús de la manera que Él desea. ¿Puede una persona ser espiritual y no religiosa? ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir, yo soy una persona espiritual, pero no pertenezco a ninguna religión organizada? ¿Cuál es la diferencia? Algunas personas han decidido que sus creencias personales y espirituales y la religión organizada son dos cosas diferentes. En alguna manera esto puede ser cierto, pero esas dos cosas están íntimamente relacionadas. Una persona que cree que Jesús es Dios lo hace basada en el mismo libro que les enseña a los cristianos a que se reúnan con regularidad en una iglesia de su comunidad para el crecimiento y el estímulo mutuo. Cuando usted se encuentre con alguna persona que afirma ser espiritual pero no religiosa, pregúntele qué es lo que realmente quiere decir con ello. Generalmente esas personas quieren decir que no están en la religión de la manera como lo estaban en el pasado. Pero si ellas encontraran un grupo genuino de personas que siguen a Dios, quizás puedan cambiar de forma de pensar. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de cristianos y no cristianos? Un reciente libro resaltó el hecho de que las vidas de muchos cristianos no muestran ninguna diferencia perceptible con las personas que no van a las iglesias. ¿Cómo debemos de mirar este humillante escenario? La pregunta clave es si en realidad nuestra fe importa. En nuestra cultura de cualquier cosa que funciona, ¿cómo están los cristianos mostrando su fe para que pueda producir cambios positivos en sus vidas personales y en sus comunidades? El lugar en donde empezar debe de ser en nuestras propias vidas. ¿Necesitamos preguntarnos, soy parte del problema o de la solución? Cuando otras personas ven que Jesús hace una diferencia en nuestras interacciones en casa y en el trabajo, eso indicaría que nuestra fe ciertamente sí importa. Solamente cuando la gente ve que Jesús le cambia a ustedes que desearán que Jesús les cambie a ellas también. ¿La iglesia, problema u oportunidad? Nuestra cultura rápidamente señala con el dedo el problema de la hipocresía en las iglesias de hoy, generalmente sugiriendo que no hay ninguna razón para involucrarnos del todo en la iglesia. Pero, ¿es esta la forma correcta de responder? La Biblia le llama a la iglesia la desposada de Cristo. Esto indica que Jesús tiene un amor apasionado por aquellas personas que se reúnen en su nombre. Mientras que las iglesias con frecuencia fracasan vivir de acuerdo a los deseos de Dios, eso no quiere decir que la alternativa sea abandonarla. La palabra bíblica para iglesia es eclesia, que significa los llamados. Nosotros hemos sido llamados para hacer una diferencia a través de las iglesias locales, no para rechazarlas cuando se estropean. ¿Qué dice usted? ¿Qué puede hacer usted para mejorar su iglesia hoy? La devoción a las celebridades, ¿es una forma de veneración? Las celebridades atraen la atención de las personas. Por consiguiente, los atletas venden calzado, las actrices promueven cosméticos, los músicos con frecuencia hablan sobre el ambiente. Pero, ¿puede la veneración a las celebridades realmente dañar nuestras vidas espirituales? Jesús, los apóstoles, y los profetas nos dicen que atribuir una prioridad más alta a cualquier actividad que no sea la devoción a Dios es idolatría. Usted puede que no se incline ante a una estatua, pero cuando compra ropa, una película o un CD, ¿las celebridades influencian sus acciones? Una fuente verdadera para determinar nuestros valores debe de ser Dios. Jesús dijo que la cosa más grande que podemos hacer es amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, y fuerza. Las celebridades pueden tratar de influenciar su vida hoy de la forma como lo hacen, pero Cristo debe de ser nuestra influencia eterna. Él es el único digno de toda nuestra lealtad. ¿Realmente suceden los milagros? ¿Realmente suceden los milagros? Evidencia científica reciente parece indicar que sí están en aumento. Por ejemplo, en un doble experimento, los expertos médicos evaluaron la condición de pacientes que habían orado versus los que no lo habían hecho. ¿Qué sucedió? Las personas sobre las que oraron calificaron más en 21 de los 26 casos de categorías evaluadas. Sin embargo, ninguno de los cerca de 400 pacientes coronarios sabían que habían recibido alguna oración. Este estudio científico, mientras que no es una declaración directa de que los milagros ocurren, es sin embargo, evidencia de que lo sobrenatural sí existe y está involucrado. Pero siempre recuerden que la evidencia más fuerte para el milagro más grande es la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Existe la verdad absoluta? En la cultura postmoderna de hoy en día, las personas con mayor frecuencia preguntan, ¿existe la verdad absoluta? Algunas personas afirman que nuestras creencias y valores son puramente objetivos, basados en ninguna autoridad moral absoluta. Pero, ¿es esto lo que la Biblia nos comunica? Ciertamente no. La Biblia declara que las palabras de Dios son absolutamente ciertas. El salmista escribió que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El apóstol Pablo dijo que toda escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, y para instruir en justicia. Mientras que los escépticos de hoy en día pueden cuestionar si la verdad existe, Dios nos ha proveído una respuesta clara para aquellas personas que están buscando una norma perfecta sobre la cual basar sus vidas. Permita que la verdad perfecta de Dios refine su corazón y su vida hoy mismo. ¿Existen los absolutos morales? Las personas dicen que su moral está basada en su elección personal cuando conducen a alta velocidad o están engañando en un examen. Pero si son sorprendidas en ese acto, entonces creen que la otra persona está violando sus derechos y de un momento a otro creen en los absolutos morales para todas las demás personas. La Biblia dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1 2.19 20. En otras palabras, las personas se dan cuenta de manera inherente en sus corazones de que sí existe una norma para el bien y para el mal. Es Dios quien nos ha hecho, y quien ha puesto este conocimiento en nuestros corazones. Los absolutos morales sí existen, y lo que se encuentra en nuestras conciencias concuerda con lo que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo deben los cristianos responder ante el pragmatismo? Los cristianos modernos se han vuelto cada vez más pragmáticos en sus vidas, escogiendo una mentalidad de lo que sea mientras funcione hacia los asuntos espirituales. ¿Es este un cambio saludable? No, no lo es de acuerdo con las escrituras. En el libro de los jueces la nación de Israel repetidamente le volvió la espalda a Dios para hacer sus propias cosas. El escritor dijo de ellos, cada uno hacía lo que le placía. Dejados a tomar nuestras propias decisiones basados en lo que pensamos que es correcto en el momento, eventualmente nos llevará a nuestros propios deseos egoístas en vez de seguir los caminos de Dios. ¿Cuál es la alternativa correcta? Basar toda nuestra vida en las escrituras, la fuente de la verdad de Dios. Cuando las decisiones que tomamos se basan en lo que es correcto en vez de lo que funciona, podremos estar seguros de que Dios estará complacido. La gloria de Dios debe de ser nuestra meta más alta. ¿Hay un significado espiritual en ciertos números? ¿Realmente hay un significado espiritual detrás del uso de ciertos números? Del programa de televisión Lost hasta la Cábala moderna, las conexiones espirituales generalmente han sido asociadas con varias combinaciones numéricas. Pero la Biblia es clara en cuanto a que la verdad de Dios se revela en sus palabras y no por medio de las interpretaciones místicas de los números. Esa clase de énfasis en los significados ocultos en los números es común en un movimiento llamado gnosticismo el cual se enfoca en el conocimiento obtenido por unas pocas personas privilegiadas en lugar de un hombre o una mujer que buscan a Dios. Este error aún lo encontramos hoy en día. Pero recuerde, Dios promete que él está disponible para todas las personas que simplemente leen la Biblia. La verdad no es ningún secreto. Está disponible para todas aquellas personas que buscan la palabra de Dios hoy. Está bien ser supersticioso, o supersticiosa. El noticiero Fox informó sobre un asombroso ritual en India en el que los bebés se lanzan al vacío desde una altura de quince metros para caer en una lona y con eso desearles buena suerte. A pesar de que muchas personas no lanzan bebés desde edificios, muchas de ellas confían en supersticiones, ya sea leyendo sus horóscopos o simplemente usando una camisa de la suerte. Pero Jesús nos dice que no confiemos en las tradiciones externas para conocerle a él. En Juan 1 a 12, él enseña que todas aquellas personas que lo reciben y creen en él, él personalmente les da el derecho de ser hijos de Dios. Es solamente por la fe en Jesús, confiar que su muerte en la cruz es el único pago por el pecado que Dios acepta, que podemos entrar en una relación eterna y personal con Dios. ¿Qué deben pensar los cristianos sobre el actual movimiento de la iglesia emergente? Los medios de comunicación nacionales recientemente han informado sobre una tendencia teológica actual llamada la iglesia emergente. La fuerza detrás de las ideas de la iglesia emergente es que el mundo está cambiando radicalmente y la iglesia debe cambiar en él. Sí, cada cultura requiere que los cristianos entiendan sus ideas, pero el mensaje de Cristo debe permanecer siendo el mismo. El problema es que usted encontrará que existe un amplio espectro de creencias en la teología de la iglesia emergente. Ninguna de ellas es un credo consistente. Las creencias de este movimiento varían de una iglesia a otra y aún de un miembro a otro. Para los cristianos, la pregunta que debe resaltarse no es cómo responderle a la iglesia emergente, sino cómo comunicar un Cristo inmutable en un mundo siempre cambiante. ¿Qué es el gnosticismo? Si usted busca en la sección de libros religiosos en cualquier librería grande se dará cuenta de la enorme cantidad de títulos sobre el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Los gnósticos enseñan que una batalla cósmica entre el bien y el mal se está llevando a cabo y que toda la materia es malvada. Solamente el espíritu es bueno. El término para este tipo de creencia es dualismo. Por consiguiente, nuestros cuerpos físicos malvados deben de ser vistos como separados de nuestras almas espirituales buenas. Esto llevó a la falsa creencia de que los gnósticos podían practicar la inmortalidad física y que eso no afecta ninguna parte de su vida espiritual. Por eso es que los gnósticos niegan la importancia de la resurrección física de Jesús. Por eso usted puede ver que su espiritualidad es popular. Pero Jesús negó el dualismo espiritual y enseñó que Él había venido para redimirnos a nosotros como un todo nuestro cuerpo, mente y alma. Jesús nos llama a amarlo a Él con toda nuestra mente, alma y fuerza. ¿Pueden las iglesias navegar en los cambios culturales? Los cambios rápidos de nuestra cultura también han causado numerosos cambios dentro de nuestras iglesias locales. ¿Cómo podemos decidir cuáles cambios son útiles y cuáles son dañinos para nuestra congregación local? Primero, las iglesias deben de manera bíblica definir qué es lo que debe permanecer igual. Esto incluye lo que la iglesia cree, así como por qué Dios quiere que una iglesia en particular exista en determinada comunidad. Segundo, mientras se define qué creencias no deben cambiar, una congregación también debe discutir qué áreas necesitan ser diferentes para ayudar a los creyentes a crecer y continuar acercándose a nuevas personas. Una iglesia saludable constantemente evaluará su posición bíblica y cuál es el siguiente paso para ser mejores discípulos. ¿Es Jesús aún relevante hoy para la vida? ¿Cree usted que Jesús es realmente relevante hoy día? Las personas que no están familiarizadas con los hechos acerca de Jesús asumen que él no es diferente a cualquiera de los líderes religiosos de la historia y de esa manera desacreditan sus enseñanzas como que están anticuadas y son irrelevantes para nuestra cultura postmoderna. Pero la verdad es que nadie ha podido siquiera acercarse a influenciar a la humanidad como Jesús lo ha hecho. Él ha sido la razón para las cosas más grandes del mundo como la música, los hospitales, universidades y el arte. Jesús también ha impactado a la gente a nivel personal. Las afirmaciones que él ha hecho de ser Dios y Salvador muestran que la existencia presente y futura de cada persona individual depende de una relación personal con él. Jesús ciertamente es relevante hoy día. ¿Cómo está él impactando su vida hoy? ¿Cómo pueden los cristianos responder a los puntos oscuros en la historia de la iglesia? Algunas personas escépticas sinceramente preguntan, ¿por qué debo de seguir una religión que estuvo involucrada en la Inquisición y en los juicios de brujas? Primero, seamos claros. Esos cristianos desobedecieron las enseñanzas de Jesús, el fundador de la fe cristiana. No lo estaban siguiendo a él. Jesús enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por aquellas personas que nos persiguen. Segundo, no debemos negar que esas cosas realmente sucedieron. A pesar de que esos argumentos algunas veces son distorsionados, aún una sola muerte durante las cruzadas fue demasiado. Estas personas deshonraron a Cristo y nosotros debemos mostrar preocupación por la tragedia que causaron. Tercero, debemos vivir hoy en obediencia a Cristo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos vivir la vida de Cristo en nuestros días, de una manera que le honre a él y que de esa manera atraiga a aquellas personas en nuestro alrededor a su verdadero mensaje. ¿Cómo pueden los cristianos responder a los estereotipos negativos del cristianismo? Cuando los cristianos son mostrados de manera negativa en los noticieros de hoy, ¿cómo debemos responder, como creyentes? La opción más fácil es sentirnos abrumados por las malas noticias y simplemente desconectarnos. Sin embargo, Jesús enseñó que las personas no cristianas sabrán que somos cristianos por nuestro amor. En lugar de escondernos de las imágenes negativas del cristianismo que presentan los medios de comunicación, el Señor nos ordena que les mostremos a todas las personas cómo es que vive alguien que sigue a Cristo. Las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1 a 27 nos dan un notable ejemplo para hoy. Él dijo que pase lo que pase, debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Si lo hacemos nos daremos cuenta de que nuestras vidas están impactando a las personas alrededor nuestro. ¿Qué enseña la Biblia sobre leer la palma de la mano? Un estudio reciente ha mostrado que a más de un cuarto de los adolescentes estadounidenses les han leído la palma de la mano o les han adivinado su suerte. ¿Es la actividad de leer la palma de la mano aceptable para los cristianos? La respuesta es claramente un no. El leer la mano se originó en la astrología hindú con la intención de poder determinar los rasgos de una persona y predecirle el futuro. Sin embargo, esta práctica se basa en guías interpretativas relacionadas con las enseñanzas de otros dioses en vez de Cristo. Como resultado, las personas cristianas deben evitar esta práctica y basar sus futuros en la palabra de Dios y su plan perfecto para nuestras vidas y la esperanza futura. ¿Qué dice la Biblia sobre hablar con los espíritus? Hoy día el 10% de los adolescentes estadounidenses afirman haberse comunicado con el espíritu de una persona muerta. ¿Qué dice la Biblia sobre hablar con los espíritus? Isaías 8 19 dice, Si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios condena esta clase de entrometimiento en el mundo espiritual porque allí existen espíritus que son más inteligentes que nosotros y cuyos motivos son engañarnos. En contraste, Dios nos desafía a acercarnos a él para obtener la verdadera información y las experiencias reales. Mientras que las experiencias paranormales pueden ser emocionantes o provocativas, Dios es la única fuente que nos provee la luz para nuestras vidas. ¿Están los cristianos realmente siendo perseguidos hoy? ¿Sabía usted que es ilegal mencionar a Cristo en 51 países del mundo? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas que son perseguidas por su fe? Primero, debemos orar por esos lugares en los cuales el sufrimiento físico es una realidad. La prisión, las golpizas y aún la muerte esperan a aquellas personas que se convierten al cristianismo en muchos países alrededor del mundo. Segundo, involúgrese en algún ministerio que ya esté ayudando a la iglesia perseguida. Su iglesia local ya puede estar ayudando en esos esfuerzos. Tercero, hable en nombre de las personas perseguidas. Empiece usted a vivir su fe y luego cuéntele a otras personas las buenas nuevas de Cristo. Si ya ha pasado un tiempo desde que usted le contó a alguien cómo fue que Cristo cambió su vida, vuelva a hacerlo hoy mismo. Porque la profecía es importante. Alguien dijo una vez que es mejor que nos preocupemos sobre el futuro, porque ahí pasaremos el resto de nuestras vidas. Las profecías de la Biblia son una parte esencial tanto de la Biblia como de la vida cristiana. ¿Cómo? Primero, debemos darnos cuenta de que cerca de un tercio de la Biblia contiene profecía. Segundo, nuestro Dios Eterno dio la profecía no solamente para demostrar que Él existe, sino para llamar a sus seguidores a un caminar espiritual más profundo con Él en el presente. Billy Graham decía, Yo he leído el último capítulo del libro y sé que al final ganaremos. El apóstol Pablo, después de describir los gloriosos eventos del rapto en 1 Tesalonicenses 4, les dijo a los cristianos, Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La profecía es una parte importante de las Escrituras y es útil para nuestras vidas ahora. ¿Qué es lo que los estadounidenses creen acerca de cómo obtener la vida eterna? El foro PEU sobre religión en la vida pública efectuó una encuesta entre 35.000 estadounidenses y encontró que el 75% cree que muchas religiones pueden llevar a la vida eterna. Aún más notable fue el hecho de que el 57% de los cristianos evangélicos estarían dispuestos a aceptar que la fe en Jesús no puede ser el único camino a la salvación. Pero Jesús claramente enseñó en Juan 14 2.6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo ama a las personas de todos los trasfondos, pero presenta solamente un camino para poder pasar la eternidad con Él. Si nosotros creemos en sus palabras, debemos continuar compartiendo el mensaje de que solamente la fe en Jesucristo nos lleva a la vida eterna. ¿Importa la Iglesia? ¿Algunas personas cristianas se desilusionan con su Iglesia y escogen renunciar del todo, a pesar de que aún confiesan que aman a Jesús? ¿Qué piensa Dios sobre eso? Bien, Dios mira a la Iglesia como que es la desposada de Cristo, ilustrando así la gran importancia que tiene ante Él. ¿No sería bueno que nosotros nos diéramos cuenta de que hay muchos aspectos de la vida cristiana que no los podemos vivir solos? Bíblicamente se nos llama a que nos amemos los unos a los otros, y que nos animemos los unos a los otros. Es imposible guardar estos dos mandamientos sin la interacción con otras personas creyentes. Y, por supuesto, ninguna Iglesia es perfecta. Pero en lugar de renunciar a la Iglesia, escoja usted pertenecer a la solución. Haga mejor el vivir según los mandamientos de nuestro Señor. ¿Por qué debo votar? ¿Por qué debo votar? Quizás usted ha escuchado algún amigo haciendo esa pregunta o aún la ha pensado usted mismo, y misma. ¿Nuestros votos realmente hacen una diferencia? Bien, como estadounidenses, nuestro voto es nuestra voz. Como cristianos, somos llamados por Dios para que expresemos nuestros valores bíblicos. Escoger no votar es escoger permitirle a otras voces determinar el futuro de nuestra nación. No podemos darnos el lujo de permanecer sentados y sentadas durante una elección cuando hay asuntos críticos cristianos que penden de la balanza. Las preocupaciones morales incluyendo la unidad familiar, las vidas de los no nacidos aún, la seguridad nacional, y las decisiones acerca de las libertades religiosas, todos estos son asuntos que generalmente están en juego durante las elecciones nacionales. Como representantes de Cristo se nos llama a externar nuestra opinión sobre asuntos que importan mucho. Infórmese, y vote sobre sus valores. Sea una voz y una fuerza del bien con lo que usted elija. ¿Cuándo empieza la vida? Como contestaría usted la pregunta, ¿cuándo empieza la vida? Es en el momento de la concepción, o existiendo en el vientre, o en algún punto intermedio. Algunas personas alegan que estos son asuntos religiosos. Sin embargo, en 1971, dos años antes del caso ROEVS. UADE, 220 expertos médicos sometieron un resumen a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos testificando que la evidencia científica y médica mostró que la vida existe desde el momento de la concepción. Un ejemplo que mostraron fue que en la séptima semana de gestación, el bebé aún no nacido ya tiene las características familiares externas y todos los órganos integrales de un ser adulto. Después de la octava semana, ya está presente todo lo que se encuentra en un bebé totalmente formado. La vida empieza en la concepción según la ciencia y las escrituras. Redefiniendo el matrimonio, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo debemos responderles a las personas que buscan redefinir el matrimonio en nuestra cultura? Primero, la familia es el fundamento de la sociedad. Cambiar la unidad familiar es cambiar la sociedad. Esto ha sido demostrado a través del debilitamiento de la unidad familiar por medio de la epidemia del divorcio. Desmantelando aún más la familia tradicional por medio del matrimonio de personas del mismo sexo encierra un riesgo tremendo a nuestra cultura. Segundo, la Biblia repetidamente le llama pecado a la actividad homosexual. Las personas cristianas deben de continuar abrazando esta verdad generalmente controversial. Sin embargo, también se nos llama a comunicar compasión hacia todas las personas. Permanezca usted firme en cuanto al asunto de la familia, usando su vida para mostrar un ejemplo de cómo una persona de Dios vive la fe en una cultura en donde la definición del matrimonio está en juego. ¿Qué es el crimen de odio y por qué debe de importarnos? Un asunto bajo discusión a nivel nacional es el relacionado con los crímenes de odio, o discriminaciones odiosas. ¿Qué es un crimen de odio? Los crímenes de odio son considerados como palabras de discriminación hacia otras personas. Esto puede incluir calumnias raciales, discriminación por género de sexo, y aún por enseñanzas religiosas. Por ejemplo, un pastor canadiense fue arrestado por predicar que el homosexualismo era pecado. Otro fue sentenciado a hacer servicio comunitario por afirmar que los musulmanes se irían al infierno por no creer en Jesús. La ley sobre el crimen de odio no está diseñada para ayudar a terminar con la discriminación. Es un cambio legal que puede ser utilizado para silenciar las convicciones religiosas de los cristianos. Use su voz para mostrar amor en vez de odio. Muestre que el Cristo que usted sigue desea mostrar su amor a todas las personas que pongan su confianza en él. ¿Es la doctrina de la imparcialidad imparcial? La doctrina de la imparcialidad anteriormente fue una ley en nuestro país. Fue desechada y ahora una vez más es tópico de debate. ¿Qué es la doctrina de la imparcialidad? De manera simple, la doctrina de la imparcialidad requiere que todos los medios de transmisión le den un tiempo igual a todos los tópicos controversiales. Esto incluiría los talk shows, pero también se aplicaría a los ministerios cristianos. Por ejemplo, un programa de enseñanza bíblica podría ser obligado por ley a cortar su tiempo a la mitad para permitirle a una persona no cristiana expresar por qué está en desacuerdo con todo lo que se acaba de enseñar. Una ley de doctrina de imparcialidad virtualmente destruiría todo programa cristiano radial y de televisión que sale al aire hoy en día. Oren para que Dios no permita que esa ley sea emitida. Oren, también, por aquellas personas cristianas que continúan comunicando la verdad de Dios a través de los medios de comunicación con el mensaje del amor perfecto de Dios. ¿Puede la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo dañar la familia tradicional? ¿Puede la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo dañar la familia tradicional? Definitivamente sí podría. Cuando a una cultura se le enseña que una familia saludable puede existir aparte de un padre y una madre, se devalúa la importancia de la paternidad, la maternidad, y la unidad familiar. La Biblia claramente menciona el valor infinito del diseño de Dios para la familia. Efesios 5 llama a los esposos y esposas a servir uno al otro en amor, cuidar sus hijos en la forma en que solamente un padre y una madre pueden hacer, y a honrar a Dios con sus vidas. Cada uno de estos valores requiere de una familia tradicional. No crea usted la mentira de que el matrimonio de personas del mismo sexo no va a afectar su familia. Continúe firme en el punto de vista de la Biblia sobre el matrimonio ya sea que las demás personas estén de acuerdo o no. ¿Cómo votaría Jesús? ¿Cómo cree usted que Jesús votaría? Así como no tenemos todas las respuestas de cómo podría Jesús votar hoy en día, si podemos hacer algunas claras observaciones basadas en las Escrituras. Primero, Jesús votaría según los valores bíblicos. Esto requeriría conocer la posición de los candidatos sobre asuntos morales. Segundo, Jesús miraría más allá de las palabras de los candidatos. Las personas que son políticos generalmente brillan bajo los reflectores, pero Dios mira en el corazón. El carácter moral es de suma importancia para Jesús. Finalmente, Jesús oraría por todos los candidatos involucrados. De hecho, 1 Timoteo 2 nos llama a orar por nuestros líderes sin importar cuál posición tienen sobre esos asuntos. Sea como Cristo, vote de acuerdo a sus valores, ore por todos los candidatos involucrados. ¿Cómo deberían los cristianos tratar el Ayahuén? El Ayahuén se ha convertido en una festividad importante en los Estados Unidos, superado únicamente por la Navidad en términos de cuánto gastan los estadounidenses en cada ocasión. Pero, ¿cómo deberían los cristianos tratar con la espiritualidad oscura del Ayahuén? Primero, nosotros no podemos condenar ingenuamente las prácticas del Ayahuén. Es una celebración de espíritus y un día santo para aquellas personas que practican la brujería. Como cristianos, nosotros debemos ser marcadamente diferentes. Pero, ¿cómo podemos celebrar el Ayahuén de una forma que honre a Dios? Una opción es escoger no celebrarlo del todo. También, como cristiano y cristiana, usted puede utilizar esa noche para guiar a las personas hacia Jesús y compartir las buenas nuevas de Jesucristo. A pesar de todo, nuestro énfasis debe de proveer una alternativa distinta al Ayahuén y resplandecer como una luz brillante en una noche oscura. ¿Cómo puedo compartir mi fe en el lugar de trabajo? Cuando surge la discusión sobre Dios o la fe en el lugar de trabajo, ¿cómo responde usted? Según una encuesta, la gran mayoría de estadounidenses no se sienten suficientemente equipados para compartir su fe. Si usted es una de esas personas, entonces empiece por determinar que usted va a vivir su fe para que los demás puedan verla. Segundo, abra su Biblia y empiece a leerla regularmente. Usted no puede compartir lo que no conoce. Luego, en tercer lugar, sea un verdadero amigo, y amiga, con las personas en su lugar de trabajo. Mientras más confíen en usted las demás personas, más deseosas estarán en escuchar su perspectiva sobre los asuntos de fe que puedan surgir. Nunca es fácil, pero hablar sobre Cristo es posible en el lugar de trabajo. Pídale a Dios que le enseñe, que le use, y que le dé el valor para compartir la esperanza que está adentro de usted, 1 Pedro 3 2.15-16. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a vivir según sus creencias sobre la Biblia? Una encuesta reciente por Barna reveló el sorprendente hecho de que el 84% de los estadounidenses concuerdan en que la Biblia es un libro sagrado. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a convencerse de que la Biblia no es solamente un libro sagrado, sino que deben vivir sus enseñanzas? Primero, nosotros mismos debemos ser cambiados por la Biblia. De manera natural hablamos de lo que es más importante para nosotros. Si la Biblia le ha cambiado a usted, entonces usted con mayor facilidad le contará a otras personas sobre ello. Segundo, refiérase a ella. En otras palabras, mencione la Biblia cuando hable sobre esos asuntos con otras personas. Dígales, usted sabe, la Biblia habla sobre esto, también. Esta es una frase sencilla que cualquier persona puede utilizar para insertar lo que Dios comparte sobre un tópico. Recuerde, muchas personas creen que la Biblia es un libro sagrado, pero necesitan verlo, y verla, a usted viviéndola. ¿Por qué asistir a la Iglesia? El foro PEU sobre religión en la vida pública encontró que solamente el 58% de los cristianos evangélicos asisten a los servicios de adoración semanalmente. ¿Es que ya la Iglesia no es necesaria? ¿Están bien los cristianos sin reunirse de manera regular con otras personas creyentes? No, según Hebreos 10 25. En ese versículo de la Biblia leemos, No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, la venida de Cristo. Nuestra meta y deseo deben de ser congregarnos con otras personas creyentes para adorar a Dios de manera regular. Según el plan de Dios, crecemos mejor al reunirnos con otras personas creyentes que sólo por nosotros mismos. Asistir a la Iglesia no siempre es fácil, pero es el deseo de Dios para sus seguidores. ¿Cómo iniciar una relación con Dios? Si usted quiere iniciar una relación personal con Dios que le brinde gozo, perdón y vida eterna, lo puede hacer ahora mismo haciendo lo siguiente, 1. Crea que Dios existe y que envió a su Hijo Jesucristo en forma humana a la tierra, Juan 3 2.16, Romanos 10 2.9. 2. Acepte el regalo gratuito de Dios de una nueva vida a través de la muerte y resurrección del Hijo único de Dios, Jesucristo, que Él le ofrece, Efesios 2 2.89. 3. Comprometase de seguir el plan de Dios para su vida, 1 Pedro 1 2.21 23, Efesios 2 2.17. 4. Determine hacer a Jesucristo como el líder máximo y la autoridad final de su vida, Mateo 7 2.21 27, 1 Juan 4 15. No existe ninguna fórmula mágica o oración especial para que usted empiece su relación con Dios. Sin embargo, la siguiente oración es una que puede ser usada para aceptar el regalo gratuito de Dios para la salvación por medio de Jesucristo por fe. Querido Señor Jesús, yo admito que he pecado. Yo sé que no puedo salvarme a mí mismo a. Gracias por morir en la cruz y tomar mi lugar. Yo creo que tu muerte fue por mí y recibo el sacrificio que hiciste en mi nombre. Yo traslado toda mi confianza de mí mismo a ti y vuelco todos mis deseos sobre ti. Yo te abro la puerta de mi vida por fe y te recibo como mi Salvador y Señor, haciéndote el máximo líder de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados y darme a la vida eterna. Amén. Si usted ha tomado esa decisión, felicidades. Usted acaba de hacer el compromiso más grande de su vida. Como un nuevo seguidor, y seguidora, de Jesús, usted tendrá muchas preguntas cuando empiece su nueva aventura espiritual. A continuación encontrará algunas maneras de cómo puede usted crecer en su nueva relación con Dios, pasar un tiempo regular en oración y lectura de la Biblia. Encontrar una iglesia que enseñe la Biblia en la cual usted puede crecer espiritualmente con otras personas seguidoras de Cristo. Busque oportunidades para decirles a otras personas sobre Jesús por medio de actos de servicio y de conversaciones diarias. Orando por las personas que no creen las Escrituras nos dan varias formas para que oremos por las personas que no conocen a Cristo. Sin embargo, este es generalmente un trabajo amedrentador ya que tenemos que escoger por dónde empezar a orar por las demás personas. El resumen siguiente que incluye versículos de la Biblia, está diseñado para asistirle a usted a ofrecer oraciones bíblicas para aquellas personas que no creen. 1. Ore a Dios para que atraiga a esa persona a Él. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, Juan 6 44. 2. Ore para que esa persona desee a Dios. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. 2 Crónicas 15 2.4. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea atientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, Hechos 17 27. 3. Ore para que haya un entendimiento y aceptación de la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, Romanos 10 17. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, 1 Tesalonicenses 2 13. 4. Ore para que Satanás no las ciegue. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón, Mateo 13 19. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4 2.4, 5. Ore para que el Espíritu Santo les convenza de pecado. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, Juan 16 2.8. 6. Ore para que alguien comparta a Cristo con ellos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, Mateo 9 38. 7. Ore para Dios provea su gracia y arrepentimiento. Arrepentirse es un cambio en la mente que lleva a un cambio de actitud. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, Hechos 3 19. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es en regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, Efesios 2 2.8 9. 8. Ore para que crean y se entreguen a Jesús confiando que Él es su Salvador. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, Juan 1 12. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, Juan 5 24. 9. Ore para que confiesen a Jesús como Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, Romanos 10 2.9 10. Ore para que continúen creciendo espiritualmente y aprendan cómo rendirse para seguir a Jesús. 11. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, Mateo 16 24. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero perdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo, Filipenses 3 2.78. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud, Colosenses 2 2.67. Gracias por ver el video.